¿Intenta podemizar Pedro Sánchez al Partido Socialista? Al menos eso es lo que opinan o dicen en el Partido Popular, lo han escuchado en Ciudadanos, e incluso algunos socialistas, con la boca chica, no precisamente próximos al líder del partido, después de esta última y sorprendente pirueta para impedir que el PSOE vote a favor en el Congreso de ese acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, después de que sus eurodiputados en Bruselas, en el Parlamento Europeo y sus diputados nacionales, aquí en la Comisión de Exteriores del Congreso, votaran a favor de ese acuerdo. Pedro Sánchez va a obligar a su grupo parlamentario a abstenerse. Va a dejar a los pies de los caballos a sus eurodiputados y a sus diputados nacionales que apoyaron el acuerdo, mientras parece que se alinea con esas tesis más populistas de la extrema izquierda de Podemos y hombre, y también de la extrema derecha de Marine Le Pen, extremos uno y otro contrarios al acuerdo. Pedro Sánchez se convierte además en el único líder, fíjense, el único líder socialista de toda Europa que se opone a ese tratado. Todos los socialistas europeos votaron a favor en febrero de 2017 en el Parlamento Europeo. Y además, la ponente que defendió ese informe en Bruselas también era socialista. Por tanto, aunque algunos diputados socialistas se enfadan, aquellos que son próximos al renacido secretario general, oían ustedes a la señora Cantero, dicen que no se está polinizando el partido, que no existe esa radicalización con la que, según parece Pedro Sánchez, pretendería restarle votos a la formación morada, los hechos, sin embargo, pues no sugieren lo contrario. Al incluir al PSOE entre los partidos más extremistas de Europa, contrarios a la economía libre de mercado y contrarios a los acuerdos de libre comercio, como este de la Unión Europea con Canadá. ¿Qué hace Trump en Estados Unidos? Lo mismo, lo mismo hace Trump. Y Paradojas de la Vida coincide con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Y además, coinciden a este lado del Atlántico, hombre, hermanándose con la ultraderechista Marín Le Pen. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, después comentaremos esta pirueta de Pedro Sánchez, que también tiene su coste económico. Y además, un coste económico sustancial, si es que no se pudiera sacar adelante. Se va a sacar adelante, lógicamente. Pero, en fin, para que vean ustedes cómo los intereses políticos pueden chocar de una forma totalmente frontal con intereses económicos que afectan a la economía nacional. Javier de Hoyos, buenas noches. Plantéanos el barómetro, a ver qué opinan nuestros espectadores sobre esto. Pues va en torno a lo que acabas de comentar, Antonio. Queremos saber si nuestros espectadores piensan si Pedro Sánchez podemiza al Partido Socialista. Al 905-855-001, si consideran que sí, o al 002, si piensan que no. Luego le preguntaré, lógicamente, a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Luego tendremos tiempo de opinar sobre esto. Y a Cristina López del Listing, que trae un regalito. De esa buena tierra estremeña que es Cáceres. Si es que siento el perfume embriagador de lo que usted ha traído. O sea, bien está que por donde vaya yo de la geografía nacional, solo me hablen de ti, que parece que somos pareja de hecho. Bien está que me den recuerdos. De hecho lo somos. Pero que vaya Cáceres y me obliguen a traerte quesos al plató, por aquí yo ya no paso. Esto es una María José que se muere por tus huesos. Y podemos compartirlo, ¿verdad? Y esto es de cabra del Valle de la Vera. Revestido de un pimentón, siempre muy sugerente y muy rico del Valle de la Vera. Que yo tenga aquí con una maleta por España con esto. Lo vamos a compartir esta noche. Usted que aquí, y yo, y alguno más, pasa más hambre que, en fin, que los pavicos de Torrubia que se comían los raíles del tren creyendo que eran grillos cebolleros. Esto le gustaba mucho a Carlitos de la Vera cuando lo comentábamos. ¿Cómo eran esos pavos, pobrecito mío? Usted sabe qué olor en el tren que me miraban las personas. Digo, esto es todo por amor. Ahora se lo que da usted y se lleva el aroma. Adrián, traiga usted un cuchillo y un plato que luego vamos a dar buena cuenta del queso. Amor, de verdad, de verdad. Lo dejamos ahí. Lo que tiene una que hacer para ganarse el pan. Pero aquí pasamos a hacerse mucha falta, mucha necesidad. Así que esto nos compensa. Carlos Dávila, buenas noches. Buenas noches. Parece que estamos aquí con un rebaño de cabras al tanto por el plato. Porque hay que ver el olor que tenemos en este momento. Hombre, claro, está muy bien. Javier Negre, buenas noches. Hay unos tomates, ¿eh? Hay unos tomates de la huerta de Carabaña que no vea. Esto todo lo que recibimos. Y agua. Y agua, mucha agua. Y agua para el estrellimiento. Javier Negre, muy buenas noches. Marto Garrote, buenas noches. ¿A quién quieres felicitar? ¿Tú? Bueno, es muy importante. Ayer mi abuela cumplió 90 años. Hombre, por favor. Y si no, la felicito. Felicidades, abuela, que te quiero mucho, ya lo sabes. Que además está en perfecto estado de revista. Que es como queremos a las abuelas y a las mamás. Perfectísimo estado de revista. Es lo mejor. Y ha estado aquí con nosotros a celebrar el cumpleaños de su fin de semana. Se ha vuelto a su pueblo, a Don Benito. Pero si no, la felicito. Sus vecinas me borran de nieta. Muchísimas felicidades. Sánchez, no. Sánchez, no. A mí alguna vez que me he metido con Marto y le mando a Marto un mensaje y le pone Carlos Cuesta y no me está cayendo bien. Te diré, te voy a hacer una... ¿Cómo se llama? Fita, José Fita. Voy a hacer una confesión. Mi abuela me dice siempre, Antonio es más buena persona. Ese Carlos siempre va ahí con segundas. Fita, un beso. Además, Fita, yo comparto todo lo que llega a este estudio. Yo lo comparto, ¿verdad? Vamos a ver. Amigo Javier, ¿qué ha pasado con el alcalde de Valencia? Enseguida vamos a recibir a Begoña Villacís. Portavoz del Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Son las 10 y 22 minutos. Pero antes, ¿qué pasa con el alcalde de Valencia? Se va el hombre a Alicante, a las hogueras de San Juan, porque mañana es el día... ¿San Juan es mañana o pasado mañana? Hoy es 22, pasado mañana. El día grande de las fiestas de Alicante. Les fogueres. Les fogueres, bueno. Y no tiene otra cosa que, digamos que, denostar sus fallas en favor de las hogueras de San Juan. Dice esto de las fallas de Valencia. Un patriota. Esto de las fallas de Valencia, dice el alcalde de Valencia, esto es un poco grotesco. Y lo de aquí es mucho más artístico. Esto sí, esto es... Claro, en Valencia se han puesto de uñas. Dice, pero hombre, ¿qué alcalde es este que viene a poner a parir nuestras fallas internacionales? Bueno, lo del Pepe le han pedido la dimisión, entre otros. Pero imagino que el vecino estará en Quetrina. Allá ustedes, con el señor Ribó. Cuéntanos. Tenemos, Antonio, el momento exacto en el que Joan Ribó dice eso, que las fallas son grotescas comparadas con las hogueras. Vamos a escucharlo. Y estoy viendo que el estilo que tienen las hogueras de este año, que es el que tenían otros años, lo estamos copiando en Valencia en muchas fallas. Pues sí. Es curioso, ¿eh? Pero en un estilo mucho más, como te diría yo, mucho más artístico. Las fallas de Valencia, en un estilo un poco más grotesco, etc. Está pasando cada vez más esta tendencia. Un diplomático. Un alcalde en tu ciudad. Un diplomático. Este es Santa Cruz. Hay que enviarlo al Palacio de Santa Cruz. Antonio, ya pasas si se bebió un botín de agua u otra cosa. Sí, yo creo que estaba el hombre un poquito ya entonado. Oye, pero este es el alcalde de una ciudad como Valencia, que es la tercera de España, ¿eh? ¿Sabes que ha tenido una polémica previa porque ha pasado un listado en los que, para ser fallero, tenías que dar explicaciones de tu ideología, si te sentías más valenciano que español, más español que valenciano, tu religión... Ahí están viendo, a ver si podemos ver esa imagen otra vez, las fallas y las hogueras. Entonces, él considera lo de las fallas mucho más grotesco, más burdo y las hogueras mucho más artístico. Pero realmente el grotesco es él. Ahí está. El grotesco es él. Ahí están viendo ustedes la diferencia entre fallas y hogueras. Hombre, lo que es grotesco es pagar a un alcalde para que en vez de defenderte se vaya cachondeando. Se va a la ciudad de enfrente a la ciudad de al lado y te pone a parir a ti. Es magnífico. Y además, dadas las relaciones, las buenísimas relaciones que ha habido siempre entre Valencia y Alicante, que se disputan incluso cuál es la paella mejor. Eso nunca lo haría Rita Barberá, que en paz de clase. Hombre, por favor. Y si lo llega a hacer, le cae una que no es normal. La del pulpo. Le da la del pulpo. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Alguna cosita más que has visto por ahí que merece la pena que echemos así, una visual de entrada? Pues fíjate, un tuit... Una pinceladita. Te voy a contar un tuit que ha puesto Nacho Vega sobre la muerte de Iván Fandiño, que ha... El torero. Que ha molestado bastante. Es en relación a las últimas palabras, esas que ves ahí, que dijo Iván Fandiño. Él dijo... A ver si lo podemos volver a ver. Llevadme rápido al hospital porque me estoy muriendo. Y él, Nacho Vega, ha dicho... Sí, vaya mierda de últimas palabras. Igual, si no se hubiese dedicado a la tortura, no habría tenido que decirlas y seguiría vivo. Algunos, desde luego, calladitos, estarían desde luego más respetuosos y serían... Yo es que estas personas... Infinitamente más generosos. Ya aparte de cualquier consideración con su inteligencia, es que no piensan en la viuda, no piensan en la hija que tiene este señor. Yo es que... ¿Cómo puede dormir una persona que hace esas cosas? No lo puedo entender. Es que no tienen respeto, no ya a la fiesta nacional, que es la fiesta nacional. No tienen respeto a las personas, que es lo peor que se puede tener. Pero no eres humano. No, yo no digo que tengan respeto a la fiesta nacional, porque para él les cede tener una cosa como esta. Pero a las personas, una persona que se ha muerto, que ha muerto trágicamente, que ha muerto ejerciendo su profesión, que ni siquiera le den el descanso y la paz cuando muere de esta forma, es que hay que ser miserable. ¿Con una ley fuerte que persiguiese este tipo de tweets, como hay en otros países de Europa? Ya te digo que Nacho Vega se lo piensa dos veces antes de hacer el paripé, que al final lo que busca es publicidad y que le salga algún bolito en algún ayuntamiento de izquierdas. Es lo que busca este señor. Seguro. A mí no me gustan los toros, pero el respeto y sobre todo la gente, una persona que ha muerto, o sea, haciendo su trabajo, intentando hacer felices a los demás, este tipo de palabras es que son completamente inaceptables. Si alguien pueda... Imagínate que podría decirse de alguien que se alegra de la muerte de un cantante porque se le extrocutaron en ese momento en el escenario, que sería una barbaridad. Escucha, gente que se alegra de la muerte de un cantante o de una familia de cantantes. Lo hemos visto cuando murió la pobre bimba y salió anima. Bueno, también hubo miserables, sí, sí, lo criticamos aquí. Gente sin alma la hay a patadas, desgraciadamente, ¿no? Y esto es gente sin alma. Y la excusa es los toros, pero en otro caso era la excusa de la que la vimos hoy, y en otro caso es que es homosexual, y en otro caso... Siempre hay un indeseable para poner de manifiesto que este rollo de los seres humanos que somos tan buenos y tal, pues no. Hay una especie de competición de a ver quién dice la salvajada más grande en este país y los administradores de esas redes sociales deberían cancelar esta cuenta... Esa es la culpa, la culpa es de Twitter. ...en cinco o seis días en vez de tardar un mes como suelen tardar. O nunca, o nunca. Normalmente lo hacen, pero tardan un mes. Diligencia poca, interés ninguno. Es un hombre seguido, ¿eh? Es un hombre seguido. Que crea... Es un cantante, yo no sé, yo no recuerdo ahora alguno de sus éxitos, pero es un cantante. Pero yo estoy con Javier, ¿eh? Si está y está haciendo esos comentarios porque necesita subir un poquito el caché. Yo, oye, si él está en horas bajas, que lo solucione de otra manera, ¿no? Pero yo estoy totalmente con lo que ha dicho Javier. Aquí ha encontrado todo el mundo y toda la mediocridad que deambulaba por ahí, ha encontrado un altavoz maravilloso, que lo digo con toda la ironía, que se llama Twitter. Cuando hablas con la policía, la policía te dice que para conseguir que te pasen un dato, una identificación en Twitter, es una tortura. Ya está bien, ya está bien con esa historia. Yo no contaba nada más aquí como las dificultades que a veces ha tenido, como tantos otros, ¿eh? Ahora, estás... Y además con denuncias. Estas redes sociales... Ojo, el incominciaría en el Congreso... Estas redes sociales... Enseguir a aquellas personas que han suplantado tu identidad, por ejemplo, o te han insultado, o te han deseado lo peor, incluso la muerte. Es que esto es la... Y yo no hay manera de eso de que se frene todo esto. Yo lo que aconsejo a la gente que no quiere encontrarse con estas cosas es que no se apunte a Twitter. Que no se apunte a Twitter porque te insultan... No, no, pero eso no vale, Carlos. No, no, ¿cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? ¿Te proteges tu propia individualidad? Pero es como si me dices, te está insultando uno a través del periódico X, no compres el periódico. Es que no es lo mismo. Sí, hombre, si insulta uno en un bar, no bajes al bar. Oye, Carlos, Carlos, estos señores... Desde un periódico no se insulta. Y si insultas desde un periódico, el director va al juzgado de guardia. Carlos, hay que frenar esto. Y de Twitter no pasa nada. Desde un periódico se insulta y mucho. Hemos leído columnas de opinión de gente que ha dicho verdaderas barbaridades. Esa no es la solución. Si el Twitter España fuera más diligente acabando con estas cosas, que se acaba rapidito, pero no hay interés. ¿Y sabes qué le pasa? Mira, ahora mismo la publicidad, la publicidad que mueve millones en las redes sociales, se descansa en Facebook y no lo hace en Twitter. ¿Por qué? Porque Facebook se ha tomado mucho trabajo por dar de raíz. De hecho se exceden a veces. Tienen exceso de celo. Hacer estos comentarios en Twitter y en Facebook sale gratis en este país cuando en otros países te meten una multa. ¿Habéis visto lo que ha pasado con el motociclista de este equipo español, Loris Vaz, que se ha reído de la muerte? El hombre luego, sin vergüenza yo creo, borra los comentarios y patrocinadores del equipo, que son españoles, ya han mostrado su absoluto rechazo. Yo lo que haría con esos señores, fuera del equipo, automáticamente. La retiración del equipo, el patrocinio y ver esto como ya no comencen más. Por Dios. Yo insisto que no confundamos los términos. En los periódicos, si insultas, si insultas queda. Y queda de una forma que te llevan al jugador de guardia en el primer minuto. Bueno, Carlos, yo puedo contar episodios iniestros, por ejemplo, cosas que yo recuerdo verdaderamente ignominiosas y lamento muchísimo tener citar palabras de compañeros que respeto, pero cuyos escritos están ahí. Arcadi Espada escribió, por ejemplo, que aquellas personas que teniendo en el vientre un niño discapacitado no lo abortaban, debían ser puestas ante los tribunales. Esto está escrito en una columna del Mundo, porque yo he hablado sobre ello con un discapacitado en directo en antena. Es una barbaridad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar al jugo? Si eso no es una cuestión jurídica, lo único que puedes hacer es recordar las palabras escritas. Pues con Nacho Vegas lo mismo. Habrá que decir, el señor que aboga por la muerte de las personas. Nacho Vegas, el señor que aboga por la muerte de las personas. No hay manera de meter aquí baza. Yo estoy mucho más con lo que está diciendo Javier que con lo que está diciendo vosotros. Además, sí hay base jurídica. Cuando tú estás lanzando un mensaje de forma totalmente generalizada, ¿por qué no se puede modificar la ley para que no sea un delito que tú tengas que denunciarlo de parte? Pero si estoy de acuerdo. Sino que sea perseguible directamente por la fiscalía. ¿Por qué no? Cuando es evidente que están incitando al odio. Cuando tú atacas a un torero, estás atacando... No tiene para que nada borra lo que yo digo. Digo, evidentemente, que a mí me enseñáis sentencias de Twitter en estos momentos que de alguna forma terminen y coarten este tipo de... Hay muy poquitas. Mucho menos. Muy poquitas. Mucho menos. Muy poquitas. ¿Las hay? Bueno, lo que quiero decir es que el que quiera cuidarse que se cuide. Y segundo, que evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con que se ponga coto a esto. Naturalmente. Vamos a dejarlo aquí, que son las diez y media. Y enseguida tendremos que recibir y recibiríamos encantados a Begoña Villacis, portavoz del Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento. A propósito de Madrid, antes de ir a la publicidad. Javier, anoche a las dos de la madrugada, en pleno centro de Madrid, muy cerquita de donde trabaja Begoña, el Ayuntamiento de Madrid, estamos hablando de la Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá. Un señor se desmaya o aparentemente sufre un mareo. Empiezan a acercarse para ver qué le pasa y descubren que lleva un cinturón, ¿verdad? Claro. Y dicen, anda, porque el hombre estaba medio inclinado, medio arrodillado, y no sabían si estaba... Bueno, el caso es que le ven el cinturón y dicen, ya está, ya tenemos aquí uno que viene a suicidarse, y de paso a suicidarnos a todos. Y se armó, vamos, se armó la marimorena, Carlos. Salieron en estampida todo el mundo de las terrazas de la Puerta de Alcalá y aquello se vació y empezaron a aparecer coches de policía por aquí. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? Pues fíjate, vamos a ver la fotografía del hombre en ese momento en el que está desmayado y lo que llevaba al lado. Esos eran fajos de billetes, Antonio. Me caché, hermano, fíjate. Llevaba paquetes de 6.000 euros, en total llevaba más de 185.000 euros en billetes. Él dio diversos motivos por los que lo llevaba ahí, decía que si había tenido un problema con el banco y había decidido sacar todo su dinero, otro era que acababa de vender un piso, otro que fue el que más repitió que era ingeniero y que había trabajado en Arabia Saudí y el dinero a un supuesto pago de su trabajo. Dio varios motivos, pero ahí está. Él decía que tenía 500.000 euros. Y claro, cuando se acercan, el cinturón es lo que está al lado, cuando se acercan a socorrerle, a preguntarle cómo se encontraba, es cuando ven que dice, si este tío lleva un cinturón aquí, claro, llevaba 180.000 euros en billetes, con lo cual eso abultaba. Estaba cenando y tomando su comida. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Javier. En la terraza Ramsés, que es una terraza de la Puerta de Alcalá, donde se mueve gente de mucho dinero y está muy ambientado a esas horas, y el hombre, pues, según han contado mis compañeros en el mundo, se desplomó. Fue el SAMUR el que avisa a la Policía Municipal de Madrid que actúa rápidamente, esa zona está fuertemente vigilada y se dan cuenta que lleva un montón de fajos de billetes y todavía el hombre no ha aclarado. Sí, pero al principio pensaba que era un cinturón explosivo. Sí, sí, sí. Eso lo que hace es que se desaloje toda la Puerta de Alcalá y aledaños. Sí, sí, de hecho van los perros allí, los TEDx, y se monta allí un follón que, imagínate, un miedo atroz. Pero en mi pueblo, en toda la vida, te han dicho, cuando me lo ha dicho mi abuela, cuando te vas de viaje, hubo el dinero en un chismecillo y con un imperdible acuerra, que ahí no viene nadie con buenas intenciones. En la falsiquiera, ¿no? Y entonces no te quitan dinero. Yo creo que ese hombre venía... Porque hizo una versión moderna del monedillo y ese que te guardaba. Tú que eres abogada, ¿él necesita aclarar por qué llevaba todo ese dinero? Sí, sí, cuando llevas más de 100.000 euros encima, tienes que aclarar la procedencia. Sí, y está claro, cuando no aclaras el motivo, es que ese dinero es probable que venga de un negocio un poco extraño. Sí, un negocio un poco rarito. Si tú das una razón convincente y una única razón, está claro que tu inocencia está probada. No, si tú das una razón convincente y la acreditas. Claro. Que si has hecho un negocio, tienes la documentación de negocio... Pero vamos, hasta 100.000 euros puede llevarlo, sencilla. Yo no lo sabía. ¿Puede llevar 100.000 euros en proceso? Yo siempre llego a 99.000, 98.000. Ahí por allá ando yo. Para no tener problemas. Porque es la calderilla. Y la verdad es que no era fácil meter ese dinero en... Si habéis visto el cinturón, no era nada fácil. No, es que el dinero abulta mucho y entonces hay que apretarlo. Por eso levantó esa sospecha, ¿no? De que podría tardarse un cinturón de explosivos. No, por lo que no entiendes. ¿Qué va? Yo que a veces hablo al monedero y llevo 15 o 20 céntimos, que mi madre se paga conmigo y dice, va siempre sin dinero, te va a pasar algo. Y digo, bueno, me llevo una tarjeta. Este es que salió de copa y dice yo, por si acaso... Llevaba un cinturón de alta gama y mucho más. ¿Sabes qué pasa, Javier? Este salió, tocando una copa y dice, por si acaso se complica la noche. Dice que no me falte de nada. Oye, donde sale uno gastillo o algo... Pues ahora lleva usted el queso. Y tenemos planteado una pregunta en nuestro barómetro que ustedes están respondiendo y opinando sobre ella y que ahora Javier de Hoyos nos cuenta cómo va, cómo se mueve ese barómetro. Pues, Antonio, estamos preguntando a nuestros espectadores y Pedro Sánchez podemiza al Partido Socialista y ahora mismo un 67, dice que sí, frente a un 33, que no. Pero déjame antes que te muestre cómo ha quedado el queso que nos hemos comido, que así más o menos lo tienen todos ellos. Ese tiene recorrido ratonil. Este ya me lo cojo así. No sé si ha sido una piraña o un ratón, el que ha dado cuenta de ese trozo. Estaba muy bueno, por cierto, Cristina. Dígaselo usted a María José. María José de Cáceres, pues ya está María José. Mándanos otro kilo. Otro kilo de queso. ¿Usted qué quiere que me haga transportista? Transportista. Que lo envíe por seguro, para eso está. Begoña Villacís. Yo me apunto a ver. Muy buenas noches. Bienvenida, Begoña. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Begoña Villacís, como saben ustedes, es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Ha llegado ya la alcaldesa de su viaje a Canadá? No tenemos noticias. No noticias. Debe estar llegando, debe estar a punto. Que he leído un periódico, bueno, que a veces decía el vuelo de lujo de Manuela Carmen a Canadá a costa del agrio público. El periódico se sorprende que haya viajado en primera. Y desde el Ayuntamiento le ha dicho, hombre, tiene 74 años muy mayores para viajar en turista. No sé. A ver, no debería sorprender porque no es la primera vez que lo hacen. Ya salió con anterioridad que se hacían estos viajitos en primera y de hecho nosotros lo denunciamos y de hecho lo llevamos al pleno. Y dijimos, hombre, van a viajar ustedes en primera después de que hayan, en fin, puesto el grito en el cielo por todos los dispendios pasados. Y de hecho en el pleno del Ayuntamiento de Madrid se votó que no podían viajar en primera. Pero la verdad es que yo tampoco profundizo en esto porque yo también entiendo que es un viaje muy largo y que efectivamente tiene una edad y yo soy de hacer la demagogia de las justas, sinceramente. Bueno, y ahora que ya está a punto de acuerdo, lo ha vuelto. ¿Cree usted que va a cesar a obligar a sus dos concejales, a Sánchez Mato y a Celia Mayer, a dimitir, a renunciar a sus actas de concejales o no? Por supuesto que no. Además va a tener oportunidad de hacerlo porque precisamente nosotros hemos presentado una propuesta que se va a debatir en el pleno de este miércoles en el que vamos a pedir, uno, que se le repruebe, dos, que dimitan, y tres, una comisión de investigación para explicarle a todo el mundo qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho estas personas. Porque además es que últimamente hemos escuchado a muchos líderes de Podemos decir que son víctimas de una conspiración que lógicamente a día de hoy están siendo imputados por perseguir la corrupción. Pero que yo, en fin, por aquí hay alguna otra letrada, Marto, ¿verdad? Que no hay ningún tipo en el Código Penal en el que ponga perseguir la corrupción. Generalmente a ti cuando te imputan, no te imputan por perseguir la corrupción, te imputan por trocear contratos, te imputan por prevaricar, te imputan por delito societario, te imputan por malversación, que es básicamente por lo que se les está imputando a estas personas. Desde luego, a mí me parece fenomenal que se persiga la corrupción, que se investigue, pero estas personas no buscaban simplemente esto. Buscaban, primero, cargarse este torneo que es buenísimo para Madrid. El Open de Tenis de Madrid. El Open de Tenis de Madrid, que de verdad que lo pone en el mapa, que lo ven más de 90 millones de personas en todo el mundo, que sacaron justo esta noticia al día antes para que veas la mala fe con la que están obrando. Que a mí me da pena ver estrellas del tenis como Nadal tratando de explicarle a Madrid porque es bueno este torneo. Es que es absurdo, ¿no? Que se quieran cargar este tipo de cosas que qué Madrid quieren. Vamos a recordar precisamente, porque Begoña Villacís nos ha hablado de dos delitos de los que, o tres, de los que tendrán que responder y van a tener que declarar ante el juez prevaricación, malversación de caudales públicos, o de fondos públicos, dinero público y delito societario. Y el otro día comentábamos, por eso quiero que nos recuerde usted qué es lo que les lleva a actuar, cómo han actuado, para acabar ante la justicia, los dos concejales, que han hablado de muy mala fe, evidentemente. Hablábamos incluso de la posibilidad de que estuvieran fabricando pruebas falsas para denunciar un contrato con la organización del Open Tennis de Madrid entre el ayuntamiento y la organización y no les importó ir de bufete en bufete buscando a ver si le hacían el informe a medida para justificar ante la Fiscalía Anticorrupción que se había cometido un ilícito penal también en ese contrato, en esa adjudicación. Y se inventaron pruebas incluso. Lo primero es que no les duelen prendas. Es decir, se gasta una cantidad de dinero tremenda porque se nota que les da igual gastarse el dinero ajeno. O sea, estos son de lo público, es de nadie. Básicamente es lo que piensan. Y el recorrido que hicieron estas personas es el siguiente. Primero, acuden a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid que en principio no tienen un convenio, no pueden contestar de manera directa, pero finalmente contestan. Pero no escuchan lo que estaban buscando escuchar. Porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid dicen que no hay nada ilegal. Ven el contrato, la adjudicación y dicen aquí no hay nada ilegal. Lo que les están diciendo es que ustedes son subjetivos. Tres informes, cinco. Luego acaban acudiendo a otro despacho privado, no gastándose el pastizal que se gastaron luego, y tampoco escuchan lo que quieren escuchar. Y finalmente, estas tres personas, el señor Sánchez Mato, la señora Celia Mayer y la señora Ana Varela, pues deciden acudir a un despacho privado. Pero claro, se les presentaban los siguientes problemas. Y es que, en primer lugar, en los estatutos de Madrid Destino, que es la empresa pública que es la que encarga este informe, donde están las tres personas, donde están estos dos concejales y Ana Varela, pone en un pequeño apartado, dice que, por encima de los 50.000 euros, tienen que informar al Consejo de Madrid Destino y tienen que hacerlo con pliego de condiciones, con concurso, con publicidad y con libre concurrencia. Es decir, que tendrían que ser muchos despachos los que optasen y se demostrasen como más válidos. Para contratar a uno de ellos. Efectivamente. El que mejor oferta presentara. Hablando de 50.000 euros para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponerlo justo en 50.000 euros para salvar esas pequeñas molestias, ¿no? Porque, claro, puede ocurrir que si muchos despachos concursan, pues vuelvan a decirte lo que no quieres escuchar, básicamente. Entonces, lo que hacen es decir, pues bueno, pues encargamos dos informes por valor de 50.000 euros. ¿Esto es... ¿Calao? Presuntamente, efectivamente. Por eso nosotros estamos, lo que decimos es que se ha fraccionado presuntamente un contrato y de ahí uno de los delitos. ¿Qué pasa? Que casualmente cae en un despacho que coincidencias es justo el mismo despacho al que se le calgó el informe para municipalizar la funeraria. Y es justamente el mismo despacho coincidencia al que se le encargó el informe para la reversión de las viviendas de la empresa municipal de la vivienda de suelo. O sea, es siempre constantemente el mismo despacho. Es decir, uno de los suyos a quien a dedo ha seleccionado para que le diga básicamente lo que quiere escuchar. Claro, el problema es que uno, presuntamente ha fraccionado un contrato, dos, se ha sorteado todos los procedimientos para adjudicárselo a quien le da la gana y tres, no ha puesto un conocimiento de Madrid destino y se ha saltado todas las fórmulas. Por tanto, ocurren presuntamente estos tres delitos. No es como dice Pablo Iglesias o como ha salido Rita Maestre diciendo que estas personas sean víctimas de una conspiración o que estén siendo perseguidas por perseguir la corrupción. No es así. No es así. Y su malversación no huele mejor que la malversación de cualquier otro partido político y que procede los contratos que es básicamente lo que hacen no se ha inventado nada nuevo. Una vez que el informe se lo hacen a medida se van a la fiscalía ante corrupción y la fiscalía ante corrupción todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado pero lo que sí hay es una denuncia previa del Partido Popular no sé si Ciudadanos también presenta la denuncia. Si nosotros en su día lo que hicimos es... Y lo que hace la juez dice que todo lo que ustedes me han dicho aquí hay indicios penales cometidos por estos señores de delito y por eso se les llama a declarar. Efectivamente. Lo que ha sido muy curioso también que yo creo que no ha despertado mucho la reflexión pero a mí por lo menos sí es que luego ellos lanzan un comunicado contestando a la juez y dicen que piden inmediatamente y la declaras. Es decir, señora juez aquí se declara inmediatamente. No diga no la juez estima o cita cuando la juez estime oportuno no cuando usted se lo diga ahora a Madrid. Es que ese complejo de mandar por encima de los jueces ese complejo de definir qué es corrupción buena o qué es corrupción mala es el principio de cómo se empiezan pudriendo las cosas y es básicamente lo que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid desde hace mucho tiempo. De un tiempo a esa parte porque yo sí que reconozco y de verdad, Antonio, hemos visto una evolución los que trabajamos ahí que al principio sí que venían con cierta gana de regenerar que yo lo reconozco, ¿no? pero con el tiempo han empezado haciendo cosas y dándose cuenta de algo muy peligroso y es que no les pasaba nada y han empezado a enchufar y se dieron cuenta de que luego al final eso se pasaba y que no pasaba nada metiendo los amiguetes y ahora ya es una cuestión que están básicamente como yo les decía en el último pleno introduciendo una quinta columna de afines se están generando una red clientelar a base de subvenciones para que te hagas una idea en los dos últimos años las subvenciones dominativas es decir, las que son directas que supuestamente han de ser excepcionales porque las subvenciones lógicamente tienen que acudir la gente a concurrir en igualdad de condiciones pues las subvenciones dominativas han aumentado en un 80% ¿en qué montante, Begoña? pues lo tendría tengo los datos por ahí pero en un 80% las que se dan a dedo vamos, la nominativa es dedo a este se le da porque es amigo mío a este porque es pariente al otro porque está ese tipo de subvenciones pues sí básicamente asociaciones con las que tienen relación mira el próximo pleno se va a votar la ordenanza bueno la declaración de bienes que tenemos que hacer los concejales un nuevo modelo y nosotros vamos a presentar como enmienda que los concejales tengan que declarar las asociaciones con las que hayan tenido relación que estén obteniendo a día de hoy subvenciones del ayuntamiento me temo que nos van a votar en contra y sabemos perfectamente por qué porque es que se están nutriendo los escenarios públicos y cuál es el problema bueno de hecho te voy a contar si es que otorgan subvenciones a pesar de que la asesoría jurídica las ha contraindicado a pesar de que intervención las ha contraindicado es que para mí bueno creo que para los espectadores cuando conocen este caso ahora veremos lo que el código ético de estos señores dice y que no cumplen incluso como han defendido el caso de Pablo Iglesias el que no tengan que dimitir pero lo más grave es que se haya cuestionado a los servicios jurídicos del ayuntamiento si tú los servicios jurídicos del ayuntamiento dicen oye usted usted me pide un informe sobre cómo se adjudica ese contrato de organización del Open Tennis de Madrid en el año 2001 y lo que se le paga y lo que se le va pagando a partir de ese momento año tras año y no vemos ninguna irregularidad no vemos ninguna ilegalidad eso son los servicios jurídicos los letrados del ayuntamiento de Madrid y usted cuestiona los letrados del ayuntamiento de Madrid que se va a dos bufetes a dos despachos privados para ver si alguno de ellos hasta allá le dicen lo que ellos quieren y lo que decía usted a mí eso es lo más grave cómo se quebranta la confianza dentro de lo que es la estructura legal del propio ayuntamiento mira aquí pasan dos cosas aquí pasan dos cosas ahora han salido todos todos a defenderlos pero si tan bien lo hicieron ¿por qué el exceso carmena? porque hay que recordar que carmena el exceso a los dos ahora son concejales digamos de lazos no desgraciadamente el señor Sánchez Mato lleva el área más importante del ayuntamiento de Madrid que es concretamente el área de economía y acción pero el exceso ya no están en Madrid destino el exceso y el exceso por eso por tanto algo hicieron mal dos supuestamente son defensores de lo público pero en realidad es que lo que nos estamos encontrando es que lo externalizan todo lo que pasa es que a diferencia del Partido Popular que lo externalizaba empresas privadas pues ellos lo hacen a sus asociaciones para que te hagas una idea a ti que te gustan las cifras 68 millones es lo que han presupuestado para externalizar informes técnicos que o sea encargar informes técnicos fuera del ayuntamiento 68 millones a sus asociaciones y además recaen amigos y asociaciones próximas afines nosotros somos bastante hormiguitas y nos punteamos suena un poco viejo pero al final es que hay que puntearse las cosas y son todo informes en plan reflexión sobre no sé qué no sé cuántos debates sobre no sé qué en fin que básicamente que se lo están llevando que es prácticamente lo que están haciendo se están generando una red clientelar a costa de todos los madrileños ahora ya por último y aprovechando con respecto a este tema como reflexión también haría cada vez que hay un imputado en el gobierno de Cifuentes ¿dónde mira todo el mundo? a ciudadanos ¿verdad? para ver qué hacemos para ver qué exigimos y yo creo que somos bastante previsibles y la verdad hay que reconocer que en esto la señora Cifuentes está cumpliendo cada vez que tiene un imputado en sus filas pues esa persona tiene que dimitir nos mira a nosotros nosotros pedimos lo de siempre y la señora Cifuentes tiene que hacerlo siempre claro la pregunta es ¿por qué aquí nadie está mirando al Partido Socialista? es que se lo iba a preguntar yo pero ya lo dice usted dígalo ¿dónde está el Partido Socialista? que es el que sostiene al gobierno de Podemos que es el que sostiene al gobierno de Podemos entonces claro yo escuchando las declaraciones bueno pues piden a la alcaldesa que reflexione piden a la alcaldesa que haga una valoración sobre si esta gente es leal o no no diga si yo estoy condicionando yo no tengo que pedir que valore en otros yo tengo que tener mi propio criterio y valorar yo y exigir yo porque esta gente está gobernando por ellos entonces dado que no les hacen ni caso a la hora de construir las escuelas infantiles que les piden dado que no les hacen ni caso a la hora de construir los centros de mayores que les piden dado que todas las enmiendas que presenta sistemáticamente el Partido Socialista pasan olímpicamente de ellas pues por lo menos quitar de en medio a una gente que está imputada porque básicamente ha sorteado Madrid Destino y el Consejo de Madrid Destino donde también está el Partido Socialista en fin y que está actuando con deslealtad también hacia ellos pues yo creo que deberían hacerse valer un poco más y demostrar que el Partido Socialista no sé que es un es un partido con autonomía y con sustantividad propia yo creo que no lo están es que el Partido Socialista pues exige la dimisión de aquellos representantes públicos del Partido Popular que son imputados o si fueran de ceder lo mismo y de la misma forma debería exigir la dimisión de estos dos señores y si encima tú estás sosteniendo a ese gobierno lo lógico es que dice mire usted señora que se le damos tres días de plazo ahora ha vuelto de Canadá la semana que viene usted cesa a estos dos señores pero vamos los pone de patitas en la calle el código ético de este partido dice que cualquier persona imputada representante público lógicamente tiene que renunciar a su cargo tiene que renunciar en cuanto sea imputado por prevaricación o malversación de fondos públicos entre otros delitos luego hay más una retaída de la información yo personalmente aquí no creo que ni esté manipulado lo que no está es enterar porque básicamente lo que ha dicho está manipulando o mintiendo básicamente ha dicho que se lo había pedido a los servicios jurídicos del ayuntamiento sí pero servicios jurídicos del ayuntamiento le habían dicho lo que no querían escuchar y dos dice que están imputados por investigar la corrupción que no existe tal delito en el código penal que investigar la corrupción a día de hoy afortunadamente no está apenado en este país afortunadamente en cualquier caso volviendo al tema del señor Sánchez Mato que es el concejal de economía hay que decir que este señor viene precedido por un montón de errores que como no le han pasado factura porque ese es el problema el problema es que no les pasa factura o al menos es la sensación que yo a veces tengo de verdad porque yo con todo lo que veo en el ayuntamiento de Madrid muchas veces digo que la gente no se dará cuenta de lo que está pasando este señor como no le gustaba lo que le decía intervención y no sé si lo recordáis pero lo que hizo es pues lo más lógico cesar la interventora no te gusta lo que te dicen pues cesar la interventora sacar el problema este señor hace cosas tan leales como poner una grabadora en el consejo de una sociedad pública de calle 30 sin informar a nadie de lo que estaba ocurriendo este señor cuando presenta los presupuestos en fin pasa olímpicamente de su socio de gobierno y ejecuta un 27% del presupuesto aprobado es un desastre este señor se compra un palacete en la calle Alcalá 45 por 104 millones el 28 de diciembre porque como no saben gestionar pues en fin para tratar de salvar los muebles y resulta que incumple la regla de gasto gracias a este señor Madrid tiene inmovilizados 238 millones que además hoy precisamente nos acaban de confirmar que tenemos inmovilizados los 238 millones los que iban a acabar con los recortes en fin yo creo que con esta retaíla de errores es que ya ni por la imputación es que este señor no puede estar representando a los madrileños las finanzas de Madrid no pueden estar en manos de gente que no sabe gestionar que es que no sabe gestionar si es que se lo decía a mi compañero concejal de economía lo decía con un poco de gracia y yo en fin manejan aquello como si fuese un puesto de chuches de verdad o sea es así básicamente bueno vamos a ver Vicente tú que eres el madrileño de la mesa en el sentido de que atiende a la información de Madrid ¿tú crees que van a dimitir o los van a cesar a estos? no los van a dimitir bueno hay varias razones primero que hay una crisis de gobierno enorme las dos personas que vienen después están menos preparadas digamos y en el caso de que pues casi mejor entonces uno es un estudiante es un chaval que viene del movimiento 15M es decir no tiene digamos un currículum demasiado para gestionar la concejalía de economía o para gestionar cualquier cosa bueno yo no voy a entrar en ese asunto pero digamos que tiene ese problema importante y Verona sabe que son dos personas que no tienen una profesión pero pues entonces el PSOE tiene toda la responsabilidad claro pero deja ver una cosa pero es que esta broma esta enorme broma acaba con lo que hay cuenta el país Manuela Carmena firmó dos semanas después de la denuncia de sus concejales el mismo contrato que estaban denunciando los concejales es decir Manuela Carmena es una malversadora de fondos es una persona que ha cometido un delito societario pero es que es el mismo es que es indignante que ellos denuncien a Ana Botella a Alberto Ruiz Gallardón y su propia alcaldesa firma exactamente el mismo contrato porque no hay ninguna ilegalidad en el contrato Vicente pero y la lectura que haces de eso no en el fondo sus concejales no deja una posición muy complicada a la alcaldesa cuando denuncian a sabiendas de que ella va a tener que pagar para que se produzca el torneo porque esa es otra lectura que nosotros hacemos de 90 millones de euros para la ciudad en publicidad en pernotaciones la ciudad empezó pagando no 1,5 millones como ellos dicen empezó pagando 8,5 millones luego fue rebajando se fue renegociando el contrato se fueron cambiando las condiciones y la ciudad mejoró el contrato valía un 14% menos en 2015 que en 2012 es decir pero los ingresos siguen aumentando y ya lo que es la imagen de Mariz en el mundo un torneo de este tipo puede ser políticamente si quieres criticable esto para señoritos esto no sé qué pero no puedes decir que han malversado ni un solo duro es decir tú puedes estar políticamente en contra de que Mariz tenga uno de los mejores torneos del mundo de tenis porque te parece que eso es de clasista pero de ahí a decir que eso es un delito es que hay un salto brutal yo digo clasista a todo el mundo le gusta el tenis no estoy diciendo que a quien le guste el tenis sea clasista si criticas que haya eventos que permitan la atracción de empresas y que permitan el cartel lo que estás haciendo es que una ciudad no sea capaz de generar riqueza con la que luego atender el estado del bienestar los sistemas asistenciales pero si es un negocio redondo para Mariz las dotaciones de servicios sociales es que es una locura es que contra qué se están metiendo estos señores porque si aplicas el mismo baremo vamos a cargarnos el Bernabéu vamos a cargarnos el estadio Atlético de Madrid o sea todo lo que traiga dinero a Madrid hay que quitarlo y entonces claro convertimos esto en Venezuela por fin habrán conseguido su maldito objetivo a ver esto es una locura ellos están criticando un contrato que simplemente con que hubiesen comparado lo que pasa en el resto de plazas del máster se habrían dado cuenta de que es el mismo contrato que en el resto de hecho aquí se ha hecho una cosa que es curiosa porque el primer contrato que tú firmas es un contrato lo estaba explicando perfectamente Vicente que es peor para la ciudad cuando se ve que tiene retorno como le retorna exactamente igual al organizador se permiten rebajar esa cuantía eso es lo que se ha hecho el contrato no empeoraba el contrato mejoró para la ciudad pero mejoró para la ciudad porque mejoraba para todos entonces contra qué está cargando esta gente que pasa que les fastidia te lo digo yo Carlos mira para empezar de Podemos no te puedes esperar ninguna propuesta que conduzca hacia generar prosperidad y riqueza eso es un hecho eso ya creo que lo hemos superado es algo que tenemos todos aceptado si hacen propuestas es justamente para conseguir lo contrario pero si uno además ve la denuncia que habían hecho la fiscalía reprochan hechos hechos como que las tenistas y los tenistas cobren los mismos premios que eso es algo que se ha logrado en el Master Tenes de Madrid y que es absolutamente singular o sea que esta gente que supuestamente defiende la igualdad una de las cosas que reprochan la fiscalía es que le parece extraño que los y las cobren exactamente el mismo premio es absolutamente absurdo pero ahora sí te digo una cosa si hubiese algo extraño que se investiguen pero es que hasta eso lo tienes que hacer bien es que estás sujeto a las normas es que lo que no entienden estas personas es que las normas no las ponen ellos es que las normas ya están puestas y ellos se tienen que sujetar a ellos ellos dibujan las normas ellos dicen la corrupción que es buena la corrupción que es mala y ellos básicamente lo que quieren es vendernos en fin su concepto es bien y el mal y que todos lo compremos es que eso es inaceptable no es inaceptable Dávila yo insisto yo rápidamente una ronda y cerramos lo más pero yo insisto y bueno Marto Garrot no se ha pronunciado pero yo creo que aquí el Partido Socialista tiene una responsabilidad yo voy a contar dejéisme pronuncios que yo voy a contar yo voy a contar primero decía Begoña Villacís hace un momentito que es que sorprende que hoy mismo el Tribunal Constitucional haya desautorizado al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por el inmovilizado 237 millones es igual 238 millones hoy le ha desautorizado le ha desautorizado es decir que ellos están diciendo que Montoro dimita que Montoro dimita porque le desautorizó el Tribunal Constitucional en otra cosa y ellos no se aplican el cuento esto en una parte segundo razón ¿por qué el Partido Socialista no está diciendo nada y está pasando por este tema de que estábamos hablando del tenis como por ascuas por una razón fundamental porque el informe se lo encargó al despacho de De Fuentes Bardají De Fuentes Bardají De Fuentes Bardají fue abogado general del Estado con informes todo el tiempo ad hoc para el Partido Socialista y para Rodríguez Zapatero esto era el abogado general del Estado hasta tal punto que en un cierto momento se denunció que la señora Fernández de la Vega la señora Fernández de la Vega había votado censada irregularmente en una barraca destruida semi-destruida en la provincia de Valencia y gracias a eso se presentó de candidata número uno por Valencia se presentó una querella se la presentaron contra mí por ejemplo la presentó la querella y el tribunal le dio la razón me dio la razón a mí es decir le desautorizó ¿quién pagó a la señora Fernández de la Vega ese dinero? nosotros siendo así una cosa que era particular es decir esa es la razón por la que no se meten con De Fuentes Bardají que de Fuentes Bardají le ha hecho un informe ad hoc Antonio aquí hay un ¿puedo? 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 por alusiones te voy a decir que no se meten en este tema como no se meten en nada porque no tienen opinión porque no tenemos un grupo municipal socialista sino una serie de gente que está ahí esperando a ver qué sucede en el partido y para dónde dice el líder que tiene que soplar el viento empezamos mal yo cuando empezó la legislatura no estaba por la labor ni de que gobernara Antonio Carmona que es muy buen amigo con el apoyo de Esperanza Aguirre porque no era eso lo que querían los madrileños pero tampoco estaba por dejar que gobiernan estos y nosotros como un convidado de piedra para que lo poco bueno que hagan se lo apunten y lo mucho malo que hagan no repartamos las culpas entonces esto es un error tremendo que se hizo en aquel momento porque Pedro Sánchez no quería reforzar la figura de Antonio Miguel Carmona y si Antonio Miguel Carmona hubiera sido vicealcalde de Madrid o primer teniente alcalde y hubiera habido tres concejales del PSOE cada uno en una concejalía gestionando si hubiera visto la diferencia de las concejalías que llevan estos que son una banda que llevan como las cuentas que haces tú en casa he comprado dos de pan uno no sé qué y como he cobrado tres lo descuento me cuedan cinco me voy a tomar una copa con los cinco que me han quedado esas son las cuentas que lleva ahora el Ayuntamiento de Madrid que está pagando deuda que está casi al 0% de interés en lugar de ejecutando presupuesto y dando servicios sociales que es que es demencial pero si Pedro Sánchez en su anterior etapa hubiera autorizado que Antonio Miguel Carmona fuera primer teniente alcalde o vicealcalde y algunos concejales pues no podría tener hoy subyugado al grupo municipio socialista que está callado y esperando que le mandan de Ferraz en cada posición que hay que tomar no te remontes a cosas del pasado porque no creo ni que sepan quién es es que ese es un caso espectacular Antonio es que en esa creo en esa visceral competencia del PSOE con Podemos del PSOE de Pedro Sánchez el PSOE no se puede permitir hacer ningún tipo de movimiento al intento de Madrid que provoque la llegada al Partido Popular al gobierno porque en unas elecciones al final Podemos empezaría a hablar de estos son los que han devuelto al Partido Popular a las instituciones y tal para mí en todo este tipo de asuntos de Podemos lo más preocupante es la inseguridad jurídica que están generando a nivel internacional ese inversor que esté en Miami que quiera invertir en Madrid para generar un campeonato de fútbol de baloncesto de balonmano tú crees que va a querer ir a Madrid sabiendo que hay un ayuntamiento que prepara informes ad hoc al margen de los servicios jurídicos del ayuntamiento para perseguir a esos empresarios que generan riqueza y yo te contesto Becoña por qué creo que no se van del puesto estos concejales de ahora Madrid habéis preguntado cómo están viviendo algunos concejales de Podemos en la Intentación de Madrid esos cambios de vehículos esa vida padre que se mete en algunos cuando pisa moqueta algunos están viviendo por encima de sus posibilidades y claro volver a los trabajos que tenía anteriormente con sueldos inferiores es duro es duro ¿tienes información sobre eso Javier? alguna información tengo de algún concejal en concreto que ha cambiado su vehículo y bueno que está viviendo por encima de las posibilidades que tenía anteriormente entonces es muy duro dejar tu puesto cuando ahora te pegas una vida padre y antes no lo hacías yo creo que no dejan su puesto por otro motivo vamos a ver ahí ¿os acordáis de la experiencia del tripartite? yo al menos lo recuerdo como un desastre en la gestión de verdad aquello es muy complicado pues en el ayuntamiento de Madrid tenemos el tripartito catalán sí sí don Maragal sí sí los tripartitos es que aquello no funciona y aquí nosotros lo que tenemos en el ayuntamiento de Madrid es un quintupartito como se diga porque tenemos a los de la plataforma 129 los de ECO izquierda anticapitalista que tela ganemos izquierda unida podemos o sea están todos metidos ahí y están siempre pues tratando de llegar a un equilibrio de fuerzas que nunca se produce por eso yo digo que lo que se produce en el ayuntamiento es un gobierno turnista o sea van cambiando de criterio porque esa semana le toca a los anticapitalistas mandar más y a la semana siguiente le toca a los de Podemos y a la semana siguiente de Izquierda Unida entonces concretamente Carlos Sánchez Mato es concejal de Izquierda Unida de hecho es un estrecho colaborador de Alberto Garzón y de hecho su hermano está trabajando con él Eduardo Garzón o sea que es asesor además sí, sí, sí efectivamente y de hecho Celia Mayer es de otra facción más ahora mismo creo que está en 129 porque luego se van cambiando es una cosa un poco extraña pero están con equilibrios pues muy inestables ¿no? Aquello es muy volátil y claro si se va una persona todo se descompensa ¿no? y concretamente me da la sensación de que Sánchez Mato tiene mucho peso ahí no puede no puede no puede no puede ser rehenes de un equipo ineficaz como este de un gobierno tan nefasto y tan incompetente es que ese es el problema y ustedes en la oposición hacen lo que pueden pero si alguien puede enmendar la situación y en ese caso es el PSOE podría plantearse reflexionar no podemos seguir esta situación porque es corresponsable de todo lo que está pasando el PSOE supongo yo yo lo sé Antonio es que por eso es importante que se le atribuya también su responsabilidad al Partido Socialista y exigirle los medios tenemos que exigirle a la desaparición a la desaparición del Partido Socialista nos hemos acostumbrado a la desaparición cada vez que hace una cosa ahora a Madrid nadie mira al Partido Socialista yo os puedo asegurar que cada vez que pasa algo con el PP y la Asamblea todo el mundo mira a Ciudadanos porque tenemos una opinión al respecto porque tenemos un criterio y porque además lo hemos mantenido a lo largo del tiempo pero aquí nadie mira al Partido Socialista y yo creo que hay que atribuirle las responsabilidades que tiene bueno pues vamos a concluir Cristina perdona Cristina López Cristina Martú que la razón última de que la situación no vaya a cambiar estriba efectivamente en que todo el mundo dentro del Partido Socialista está esperando en qué dirección se inclina el líder no vayamos a darle un golpe a los que puedan ser aliados en breve y nos lleven al gobierno de tal manera que ahí que no aspire nadie a que sea cual sea la magnitud del escándalo se produzca cambio alguno pero hay una cuestión que sí que está aconteciendo y es que mientras digamos la ciudadanía ordinaria pues le puede llamar la atención que un torneo de tenis sea criticado o que haya efectivamente una actuación antijudicial supuestamente para investigar la corrupción etcétera hay todo un cinturón de gente no solamente los responsables políticos que decía Javier sino aquellos que aludía a Villacís todo un cinturón de gente que estaba parada que no tiene trabajo y que está generando todo un ámbito de pan y aguados extensísimo por ejemplo el Circo Price el Circo Price que en un momento dado intentó ser enajenado de la propiedad pública y otorgado a una sociedad a un círculo que era de su entorno del entorno de Podemos y que separó esa maniobra dentro del ámbito municipal ¿no? está totalmente tomado por personas por gentes que organizan allí los eventos y que están anunciándose en toda la ciudad de hecho el anagrama del Price en muchos casos se parece muchísimo al de Podemos es curiosísimo es un círculo y además es morado en mucho de la propaganda pero aparte en el ámbito del Circo Price están también los órdenes asistenciales un montón de subvenciones por ejemplo a gente que ahora está atendiendo a ancianos a colectivos marginados en las casas parados que están viviendo de ese tipo de concesiones son miles y miles de personas que además están educando en la mentalidad de que la democracia viene ahora cuando las leyes malas sean sustituidas por las propias que es la mentalidad totalitaria la ley efectivamente está al servicio del partido y el partido es el partido de la gente esto está calando en la ciudadanía Cristina has dado una de las claves efectivamente para empezar el contrato este día ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid es ¿cómo le llaman ellos? dinamizador de verdad no sabéis la de dinamizadores que están metiendo por todo Madrid por supuesto no son de Ciudadanos no es dinamizador y tampoco vienen de Harvard dinamizadores bueno sí a ver ¿qué te voy a decir? nosotros estuvimos examinando los que metían distrito por distrito y eran todos de la órbita de Área Madrid evidentemente todos los de la órbita de Área Madrid llegó un punto que ya el año pasado le decíamos señores que están gastando ustedes más de lo que gastaba la botella en asesores precisamente de distrito ustedes que supuestamente venían a descargar todo aquello ya estaban cargando más bueno pues lo último que hemos recibido es una relación de puestos de trabajo en el que se nos vaticina cuando se nos informa de que van a meter a 221 más o sea esto es un no parar cogieron el ayuntamiento con 38.000 empleados públicos y este año vamos a terminar con 42.000 ¿y cuántos enchufados hay? pero eso no es empleado público 48.000 o 41.000 4.000 más es verdad que una parte de esto viene por la remunicipalización que han hecho en la funeraria pero otra gran parte es porque bueno de hecho vosotros disteis la noticia del aumento de eventuales significativos los 221 los 221 es literal 221 221 personas metidas en las juntas de distrito para que yo no sé para qué porque entre ellos duplican el número pero ¿qué hacen Vicente? ¿a qué se les diga? espera centros culturales espera déjame que les cuente porque esto se va a debatir en el pleno los centros culturales ¿no? se han hecho con los centros culturales porque se han hecho entonces lo que van a hacer es por encima de los directores de centros culturales con los que además yo estuve reunida y de verdad son gente que lo está pasando fatal porque dicen que les cogen las llaves a cualquier hora para tener sus reuniones donde ven que de repente entran y están haciendo una obra en la que acaban colgando a un rey determinado y no saben cómo o sea surrealista ¿no? en fin y ahora les van a poner a una persona por encima una persona en fin de quien no se sabe mucho ni sabe mucho cuáles son los requerimientos que se le exigen a esa persona porque solo le ponen un requerimiento y es que para acceder a ese puesto no se puede ser director del centro cultural ¿vale? evidentemente es para hablar dos espacios una de las cosas más tremendas que cuenta Ciudadanos y que es verdad son los miles de contratos de 17.999 y 98 euros pero es que creo que son 32 millones estoy hablando de en contratos de 17.900 para que pasen 18.000 o 950 o 950 o 17.200 da igual pero ese truco que ha multiplicado porque esos contratos se han hecho para una urgencia por si se cae en un techo es para eso no para bueno lo último que hemos contado ha sido que los que cortaron la calle de Galileo que es un escándalo es una empresa es la empresa que hizo el programa electoral de ahora Madrid es que es impresionante muy rápidamente Vicente déjame que te cuente porque el otro día estuvimos con los vecinos el viernes estuvimos precisamente con los vecinos para criticar esa peatonalizacutrería que han hecho en la calle Galileo que son tres chavales son tres chavales los que forman la empresa pues resulta que estábamos con los vecinos y tal y llega un momento que yo ya termino de estar con los vecinos cojo me levanto y me voy y de repente se quedan mis vocales vecinos que son como una especie de concejales de distrito y se fijan en un chico que está quitando las pegatinas de la obra es decir uno de los operarios dicen anda el que dirigía los procesos participativos claro que barbaridad es que es así por tanto pero que es lo que pasa que esos contratos menores que oye hay muchísimos Gürtel es contratos menores o sea hay tantos casos esos contratos menores no pasa nada porque les caen a ellos por eso digo pero eso es corrupción pero eso también es corrupción pero me lo vas a decir a mí claro que es corrupción por supuesto han conseguido el arte han conseguido el arte de que su corrupción parezca que huela bien y eso es algo que tenemos que combatir todos los partidos políticos pero tenemos que denunciarlo tenéis que denunciarlo les mantienen el poder el partido social pero lo que quiere decir que además es una o sea no es una cuestión menor de hecho los oyentes que nos estén o los telespectadores que nos estén oyendo desde ciudades donde gobiernan partidos semejantes quiero decir gente en Aragón en Zaragoza en Levante en Cádiz van a reconocer los métodos porque son universales entonces por ejemplo nacen nuevos y asombrosos oficios comentaba Carlos pero que hacen bueno por ejemplo hay una función dinamizadora que consiste en que tú estás en tu casa y un día aparecen unas pegatinas en tu buzón y entonces dice ábrete a los vecinos entonces si tú respondes a la llamada de las pegatinas aparece una chica que te explica que vas a ser a partir de ahora amiga de tus vecinos y entonces te pone en contacto con los otros vecinos si se van generando no pero es por tu bien si tú quieres entonces que ocurre que hay mucha gente pues a lo mejor inmigrantes, ancianos gente que se encuentra solitaria que empieza a juntarse entonces ya cuando ya se junta un número de vecinos pongamos que son 10 ya no caben en una casa entonces reclaman un local municipal habilitado que luego además tiene que tener unos huertos en ese barrio porque hay gente que tiene que tener derecho a tener un huerto quiero decir que se logra a partir de la incorporación de un dinaminazador municipal tienes 25 vecinos movilizados que completamente están en la mentalidad del partido esto está aconteciendo ahora quiero decir está generando pagados por nosotros claro está generando una propaganda que es típica de los totalitarismos eso es muy bolivariano esto se hizo en el régimen bolivariano bueno tenemos que dejarlo ahí que vamos a seguir en cualquier caso porque esto no acaba aquí vamos a ver la semana que viene si hay alguna novedad perfecto una vez que ya está aquí la señora Calvera la verdad que esto es extrapolable allí donde están gobernando por más que el señor yo cuando hablo con Carina Mejías en esa moción de censura decía estamos orgullosos de cómo gestionamos si ya gestionamos lo hacemos también los vecinos están encantados ahí donde estamos hombre por favor pero bueno espero que cuando haya elecciones pues que sean los ciudadanos los que realmente se pronuncien yo estoy convencida y después de los atascazos que vamos a ver en los próximos años se pronuncien de verdad con contundencia aquí nos estamos viendo adiós Begoña muchísimas gracias Begoña un placer como siempre y hasta una próxima ocasión ¿cómo está el barómetro a esta hora? Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores si Pedro Sánchez está podemizando al Partido Socialista ahora mismo un 64-65% nos dice que sí ha pasado una nube por ahí a ver esa sombra que ha cruzado el estudio y la pantalla Javier ¿quién te ha fastidiado el barómetro? ¿qué no ha podido hacer? a ver ha sido una pista Antonio a ver sáquenme ustedes aquí al señor García Vargasio pero hombre por favor y Begoña le va a pasar para allá señor García Margallo ¿cómo está usted? no ha perdido usted ocasión de saludar a Begoña Villacir ha hecho usted muy bien así se hace deseducados efectivamente oye ¿cómo está? ya no me he enterado cómo iba el barómetro Javier un 64% piensa que Pedro Sánchez está podemizando al Partido Socialista me senté un 36 que dice que no que no le está podemizando bueno he visto que la pregunta que hemos planteado tiene que ver con lo que vamos a hablar contigo ¿cuál es la pregunta? pues si se está podemizando el Partido Socialista con Pedro Sánchez bueno es que lo de Canadá ha sido de nota ya ya por eso hemos preguntado que de resto que no estaba la cosa muy clarita vamos a ver ahora vamos a escuchar por cierto escucharemos opiniones sobre ese particular y hay Ciudadanos y el Partido Popular que sí coinciden en que hay una cierta podemización del señor Sánchez en el propio PSOE también hay división notable entre aquellos que en su día defendieron este tratado de libre comercio tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión de Exteriores de la que usted ¿usted preside esa comisión? no yo presido la Comisión de Seguridad la de Seguridad bueno no pero es que en menos de una diputado del PSOE que han votado de una semana ha habido los tres votos posibles no ha habido más porque no hay más posibles sí no y hasta el cierto lo cual es realmente del vallenclán del Callejón del Gato del Callejón del Gato a ver si podemos hacer la pausa ahora y así entramos de lleno con ese asunto para debatirlo y comentarlo de una forma más contundente un comisario Moscovici es que paralizaba España podía paralizar un convenio que ha sido aprobado por 28 parlamentos nacionales y alguno regional porque estuvo paralizado por el Parlamento de Balonia en Bélgica yo quiero que le cuentes también las consecuencias económicas que tendría si ese acuerdo no se materializara y no se era delante voy a recordarles ustedes que si bueno tengo ya las tengo las portadas de mañana me están llegando triunfa el señor Sánchez pero no para bien la crítica es bastante general global desde el punto de vista europeo lógicamente pues toca a fiesta de Europa me imagino también en Canadá le habrán dedicado a dedicar a Sánchez algún detallito pero dice poco de lo que debe ser un líder un líder y en el Reino Unido porque probablemente este acuerdo con Canadá era el precedente el modelo en que se podría inspirar las relaciones Reino Unido Unión Europea bueno tengo que hablar de ese curibán en algún caso alguno más no no 40 no me estropee usted el final feliz pero si he dicho 40 en algún caso ah bueno algunos más si verdad si si que más quisiéramos nosotros tener más que 40 verdad en cada interpreta lo que hace Pedro Sánchez con el PSOE cuando hay socialistas que estaban a favor es extraordinariamente preocupante estamos hablando de un tratado que lleva 7 años negociándose que ha pasado por 28 parlamentos nacionales y algún parlamento regional como el de Balonia que es el modelo a seguir por los próximos acuerdos es un acuerdo de nueva generación el acuerdo más progresista que se ha hecho como ha venido Moscovici que es socialista a explicárselo a Sánchez y lo que me preocupa es este cambio de criterio sobre un tema tan serio en tan poco tiempo es decir a mi me recuerda aquel pintor poco dotado que le preguntaron a usted que está pintando y dice pues mire si sale con barba San Antonio y si no la purísima concepción es un poco es un tema demasiado serio como para para esta frivolía y creo que sus compañeros en Europa están estupefactos pero es que he venido oyendo a Escudero y es que esto forma parte de una operación que Manu Escudero asesor de Pedro Sánchez que lo que lo que lo que Sánchez se propone es nada menos que nada más ni nada menos que dinamitar la coalición entre la democracia cristiana y el grupo socialista que viene impulsando el proyecto europeo desde después de la segunda guerra mundial para hacer lo que llamo una alianza progresista en que no sé con quién se va a encontrar porque ya ni Cipras Siriza está en esta alianza ha tenido que pasar es un mesianismo este de que van a reformar no solo España sino que van a reformar la Unión Europea y que van a cambiar la mentalidad de 28 países uniéndose a una corriente que acaba de quedar quinta en los Países Bajos que acaba de prácticamente desaparecer en Francia etcétera es realmente sorprendente y es el único líder socialista europeo que está cuestionando el tratado cuando todos los demás por supuesto todos los partidos socialdemócratas todos los partidos socialistas lo han apoyado en sus países y también en el Parlamento Europeo pero Sánchez ya apuntaba maneras en la primera etapa yo he estado 17 años en el Parlamento Europeo y una tradición que es que hay un acuerdo para repartirse los cargos entre las distintas fuerzas políticas como es normal en cualquier parlamento y había un acuerdo en que todo el Parlamento votaba a Juncker demócrata cristiano para presidente de la comisión y a Martín Sull socialdemócrata para la presidencia del Parlamento y este por sí y ante sí se descuelga del grupo socialista y vota en contra de Juncker con gran estupefacción de propios extraños pero vamos a ver cuál es el criterio por el que ahora cuestionan este este acuerdo por ejemplo si lo ponemos en palabra de la presidenta del partido socialista Cristina Larbona es porque no le gusta la globalización desregulada de las finanzas cosa que yo no sé qué significa pero en cualquier caso este acuerdo es bueno para la economía española sí o no y para la economía europea en general sí o no si hay 28 países de 28 que han decidido que es bueno para que tú demuestres que no es bueno tienes que estar muy cargado de razón no como argumentos como hemos visto a la comandante o esto que nadie sabe muy bien qué quiere decir o sea esto de oiga eso qué quiere decir eso en concreto en qué se traduce porque las ventajas del acuerdo sí que se traducen se pesan se cuentan y se miden es que esto puede producir un ahorro de 500 millones de euros al rebajarse al desaparecer los aranceles aduaneros tú puedes exportar a Canadá claro pues eso son 500 millones de euros que no parece un tema menor eso para España no para Europa es que protege 145 denominaciones de origen España la marca España tenemos una serie de marcas en el terrón agrícola que hay que proteger y es que yo no sé el impacto ahora pero sí sé que el 14% de la población ocupada en Europa está en el comercio y esto afecta al comercio y sobre todo si paralizas esto es que estás abriendo una vía proteccionista que es exactamente lo contrario de lo que hemos hecho fíjate España desde que entra en la Unión Europea en 1986 todo el mundo recordará el miedo que había una vez que levantemos las fronteras que deroguemos los aranceles los productos extranjeros nos van a barrer del mapa y vas a estar comprando productos en el supermercado de la esquina desde 1986 hasta ahora el producto interior bruto de la riqueza se ha multiplicado por 6 por 6 es decir es que hay una prueba empírica y la prueba contraria que es donde van es los países que más se han cerrado los antiguos pues sea Argelia Indonesia Pakistán los bolivarianos no todos porque Ecuador que ha elegido un nuevo presidente que se llama Lenin Moreno no se llama San Luis Gonzaga bueno ha decidido impulsar el acuerdo multipartes con la Unión Europea se descolgaron con argumentos como los que dijo Sánchez yo era presidente de aquella relación recuerdo lo ha dicho a Correa Colombia y Perú van a entrar vosotros os vais a quedar fuera de este tema y vais a tener dificultades para colocar los dos productos que os interesan pescado y el otro gran el otro gran producto que tenía ya me acordé de cuál era Ecuador y el banano porque al mismo tiempo los países centroamericanos que son productores de banano están firmando un acuerdo que les va a permitir entrar sin aranceles en Unión Europea y vosotros vais a tener que pagar aranceles y vais a estar fuera bueno pues todas estas declaraciones que eran las que hacían entonces en Ecuador se las han tenido que tragar con patatas y han tenido que firmar este tema es que fíjate hace mucho tiempo Gregorio Especer Barba le dijo a los comunistas ustedes no están ni al este ni a la derecha ni a la izquierda están al este y yo creo que ya Sánchez con estos cambios dice usted no está ni a la izquierda ni a la derecha está en una nube en la que usted se encuentra con personajes como Kirchner o como Maduro en fin como Le Pen o como Trump porque Trump es otro señor que también como Pablo eso lo hace para recuperar el voto que supuestamente era del Partido Socialista o votó en su día el Partido Socialista y ahora vota a voto de esa forma que usted es que estos cambios erráticos de dirección son muy difíciles de interpretar yo no creo que haya una tesis coherente detrás es decir lo que pasa es que a él le dicen izquierda y es como un toro que le enseñan la muleta en viste y dice oiga pero que esto también es derecha que esto también lo dice Le Pen entonces ya se desconcierta un poco pero al final no no en Europa esto ha causado auténtica estupeza no hay más que haré los periódicos de mañana ahora los repasaremos Martú por alusiones venga y opinéis todos todos opinen venga empiezo por Martú solo dos cosas la primera recordar que es un acuerdo de la Unión Europea con Canadá que en Canadá está Trudeau me parece que es un progresista que está intentando luchar contra la cerrazón de Trump y el proteccionismo y la vuelta atrás y que esta es una manera de que la Unión Europea refuerce su postura frente al proteccionismo en Estados Unidos con lo cual por sentido común y porque llevamos años negociándola y el Partido Socialista ha estado de acuerdo todos estos años siempre con este acuerdo debía ser así pero el problema de verdad tú dices que has oído por el camino que alguien tiene una idea yo personalmente no, no, yo no he dicho eso no, no, no no me atrevería yo decir eso que estaba explicando que alguien que alguien del PSOE te decía explicaba que había un plan o algo Escudero decía que es que este acuerdo que está no le satisfacía y que estaba por una globalización justa oiga y yo y este señor no vamos a decir que estamos por una globalización injusta es que la verdad es una baja dedicación de una vida Margario déjame que te diga en realidad yo creo que el problema es que vuelve a no haber postura no es que se cambie la postura claro si cambias es decir llevamos meses años con una línea de acuerdo de este acuerdo que se votó hace pocos días de repente el Parlamento Europeo en febrero estaba Jauregui y estaba en el Parlamento Europeo pero digo aquí en la comisión pero es que sale Cristina y dice Narbona la presidenta del PSOE ahora y dice no, no que no lo vamos a apoyar que no decía no gran estupefacción de todo el grupo parlamentario socialista del grupo parlamentario del grupo europeo socialista y llamadas entre todo el mundo pero como que no lo vamos a hacer vamos a votar con Le Pen vamos a votar con Trump estamos todos locos y entonces viene desde Europa pedimos pedimos amparo porque si hay Dios he hecho una mano y le explique que esto es bueno para todos y entonces viene Moscovici y entonces dice bueno vale pues en vez de que no lo vamos a apoyar nos abstinemos para que salga yo os lo pido por favor somos el partido por favor os lo pido somos el partido socialista ahora español tenemos 138 años de historia hemos gobernado más años en este país que nadie hicimos posible entrar en la Unión Europea hemos gobernado todas las comunidades autónomas no nos hagáis pasar más ridículo os lo pido por favor de lo que no sepamos callaos hasta enterarnos cuando nos enteramos tomamos postura no nos hagáis pasar más vergüenza antes del comisario europeo le llama le llama Zapatero a un varón de los pocos que quedan bueno varones quedan todos porque no han perdido los gobiernos digo varones que quedan con peso no todos no han perdido nadie el gobierno tiene territorio de verdad le llama Zapatero y le dice oye que vamos a abstenernos y le dice el otro pero que coño tenemos contra Canadá claro le dice pero que tenemos contra Canadá o sea si la Unión Europea no tiene no tiene un acuerdo con Canadá con qué país va a tenerlo con qué país va a tenerlo con Vietnam con Corea del Norte pero es que por esta misma razón perdóname es que tendrían que oponer a lo que estamos haciendo con Mercosur y con Canadá tenemos muchos intereses pero es que Brasil es el segundo destino de inversiones Argentina es un país en que los españoles están presentes Uruguay y Paraguay son más pequeños pero parece que España en Mercosur y en América Latina tiene algo que decir entonces se tiene que inventar una fraseología como la que tú has leído hace un momento que es casi o el lenguaje ese tecnocrático te acuerdas antiguamente que si se juntaban palabras y no se sabía lo que era ¿qué dice exactamente? dice que este cambio de criterio en que el pacto con Canadá forma parte dice que forma parte este pacto con Canadá dice Cristina Narbona la presidenta del Partido Socialista de la globalización desregulada de las finanzas pero es que ese es un discurso y eso que es lo que es si es que es un acuerdo con Canadá pero es que es un asunto muchísimo pero lo de las finanzas es un tema menor si es que es un acuerdo con Canadá pero si es que no tiene sentido pero vamos a ver o sea yo lo que quisiera decir es que yo no estoy de acuerdo con relación al hecho de que el movimiento de Pedro Sánchez sea errático me parece muchísimo más peligroso quiero decir cuando se empezó a analizar el tratado no solamente con Canadá sino el tratado del Atlántico Norte que después ha impugnado el señor Trump y que nos está metiendo en un problema muy grave se argumentó desde justamente desde Siriza desde Podemos desde los círculos digamos más radicales europeos que iban a entrar un montón de productos en el mercado los transgénicos etcétera que nos iban a hacer la vida imposible nos iban a conducir al cáncer eterno y a la muerte generalizada de los europeos y entonces estableció que había que tener una vigilancia muy grave y ese es un debate que está en los círculos polimitas para que no sean las empresas las que determinen qué productos entran o no sino determinadas comisiones que es las que ha aludido Margarita Robles que tengan también un peso jurídico que tengan los gobiernos y el paramento europeo una responsabilidad todo eso está considerado en el tratado o sea gente muchísimo más ecologista que estas personas de los gobiernos belgas de los gobiernos alemanes ha dado por respaldada la entrada segura de los productos y ha asegurado que no va a haber nada de esto de lo que se habla pero este debate se ha hecho en muchísimos círculos de Podemos y así como el grueso de la audiencia a esta cuestión de la globalización financiera responde con indiferencia ¿por qué? porque normalmente nosotros no nos preocupamos los ciudadanos ordinarios de saber si va a venir un maíz de tipo 5 o de tipo 4 o transgénico mezclado con gato entonces ¿qué hacemos? nos fiamos de aquellos que hemos votado en un caso el Partido Popular en otro caso el Partido Socialista en un caso Ciudadanos sin embargo a ras de digamos de voto podemita la cuestión de los transgénicos la cuestión de la globalización de los mercados la cuestión de la globalización financiera el asunto de la Reserva Federal Americana y tal lo han hablado hasta la saciedad en los internets en Twitter etcétera esa gente está realmente podemizada aunque sea una empanada mental la que tiene y a eso es a lo que va Pedro Sánchez observemos que tenemos un líder cuya mirada no está puesta en los gobiernos de la Unión Europea en el SPD alemán en los socialistas belgas en Canadá su mirada está puesta en internet y ha detectado que un grueso de su electorado es más bien indiferente a este tema porque no entiende sobre tratados internacionales y que sí que puede sumar un montón de gente sensible a este tema y inmediatamente vira y lo hace con absoluta consciencia de lo que hace es veradísimo entonces se hubiera mantenido el no si lo hiciera con conciencia aunque vengamos con Moscovici a darte la cartilla tú eres el líder electo por las masas y dices que no pero dice ah bueno por Mastel no le demos tantas vueltas vamos a ver él ha visto que hay una parte suya o él ha pensado que una parte suya de su voto se ha ido a Podemos ha mirado qué es lo que hace Podemos y ha dicho esto quiero punto y qué es lo que le ha pasado hoy Concho que ha empezado a tener determinado figma de gente del Partido Socialista en Europa y ha dicho venga que en vez de no ni para ti ni para mí me abstengo y dices bueno esperemos que no te visite el del Partido Chino porque entonces llegamos a saber muy bien qué es lo que vas a hacer pero la gente se va a quedar con la foto pero déjame los argumentos vamos a chequear los argumentos Cristina Narbona porque va en contra de la desregulación financiera vamos a ver este acuerdo no altera para nada la regulación financiera europea ni para nada la regulación déjame hablar tres segundos ni la regulación de Canadá nada no afecta en nada en Europa desregulación acabamos de estrenar el pobre popular lo ha notado el Banco Popular desde 2014 tenemos el mecanismo único de supervisión que chequea todo desde el Banco Central Europeo pero que va a tocar este acuerdo en eso en nada que alguna persona a través de esto consiga hacer una operación financiera a través de un banco en Canadá allá él allá su problema pero que estamos hablando de Canadá que estamos hablando de un país totalmente occidental moderno es de traca el tema regulación financiera como tú has apuntado hay una regulación financiera que se puso en marcha después de la crisis que tiene primero lo que se llama el libro único europeo que son unas normas para que la interpretación del derecho sea igual en todos los países eso la lleva la autoría bancaria europea que está en Londres hay una supervisión europea que lleva al Banco Central Europeo como hemos visto en el Popular y hay un mecanismo de resolución que dice que lo que hay que hacer para que no lo pague el contribuyente es que lo paguen primero los accionistas las obligaciones convertibles etcétera así hasta llegar a los depósitos que están exentos cuando no superen 100 mil millones por tanto eso no se toca los otros temas que han dicho es los estándares en materia de seguridad alimentaria no se toca el siguiente tema son la carne de vacuno tratada con hormonas de crecimiento no se toca y la tercera son los organismos modificados genéticamente que no se toca y los países que están interesados en ese tema se llaman Francia e Irlanda y cuando estábamos negociando el acuerdo con los Estados Unidos las dificultades venían de esos dos países precisamente en esos temas y a ellos les ha parecido bien y entonces llega un iluminado aquí que dice estas cosas de no sé qué financiero y de restricciones y de la rica pero usted sabe dígame en qué página del tratado dice eso si es que no se puede discutir es que son 1.600 páginas es que esto hay que hay que hacerlo lo que ha dicho Cristina López de Lisne yo creo que es es de verdad lo que refleja y retrata esa posición errática del señor Sánchez porque solamente le obsesiona recuperar pero ya no es errática pero cree que en su día apoyaron al PSOE y que ahora están en Podemos pero sabes Carlos fíjate esta gente se mueve en el tema económico aunque eso sea la raíz de Podemos es contraria a Bruselas es que nos tenemos que retrotraer en el tiempo porque como ellos han sido sucesivamente pero para entender ahora Sánchez hay que leer a Podemos entonces resulta que Podemos ahora se nos ha hecho europeísta pero tenemos que recordar que aunque ahora es escandinavo previamente fue partidario del método siriza y previamente fue anti-europeísta porque ha ido evolucionando entonces él dice que Pablo Iglesias lo ha dicho claramente que por ejemplo él es contrario de no poder devaluar la moneda española y no volver a la peseta esto lo ha teorizado o sea él considera que los mecanismos de Washington si no hay que teorizar te sales de la unión económica y monetaria y lo haces claro bueno nos aerrojan nos aerrojan y esto es esta es la matriz de fondo y en esto ha sido educada la gente y cuando tú le dices globalización imperial inmediatamente cierto sector social particularmente joven lo digo porque lo conozco organizco tertulias con jóvenes sobre este asunto reacciona inmediatamente entonces el hecho de que Sánchez pero a mí que los jóvenes digan eso me preocupa pero que lo diga el líder del primer partido de oposición y el segundo partido de España me preocupa mucho más es que además sobre todo cuando esto se está discutiendo es decir cuál es el meollo de la discusión entre Unión Europea y Reino Unido que las entidades financieras que operen desde Londres tienen que constituir sociedades o filiales europeas sujetas a la legislación europea luego por definición cualquier entidad financiera que esté fuera del territorio de la Unión si quiere jugar aquí tiene que jugar con nuestras reglas por eso decir que esto supone la desregulación es incomprensible lo más gracioso es que ni Pedro Saura ni Odón Elorza ni Zayda Cantera han podido explicar han podido argumentar esta decisión y se han limitado a decir que existía desde hacía tiempo un debate dentro del PSOE para revisar el acuerdo con Canadá o sea vosotros sabéis cómo ha estado el PSOE en plena guerra civil como para entretenerse con Canadá es curioso hay un debate desde hace un montón de tiempo una corriente interna pero qué corriente se han estado pensando en a quién apuñalar para quedarse con Ferrar y lo curioso es que hay una disconformidad dentro del seno socialista y muchos diputados que obviamente están descontentos porque dicen esto nos aleja del consenso europeo y nos pone junto al EPE junto a Podemos y compañía yo lo que no entiendo es por qué ningún diputado socialista lo ha dicho abiertamente lo ha dicho públicamente que están en contra ¿no has visto lo que nos pasa a los que públicamente decimos lo que opinamos de la maduría? pero que hay miedo Martu hay mucho miedo a pecar claro porque te echan no están en tiempo de disentir ¿no has visto lo que nos pasa a los que disentimos? a ver vos te lo pruebo de tocarlos yo se quería decir una cosa que un partido que aspira a gobernar no puede cambiar tres veces de opinión en tres días porque es el único que produce sonrojo entre las personas que le pueden votar o tienes una opinión o tienes otra pero no puedes tener tres opiniones en escasamente tres días porque eso primero despista a todo el mundo y luego te preguntan pero ¿quién está al frente de este partido? que además no es un tema que hayan improvisado es que insisto que esto se lleva negociando siete años siete años efectivamente y ha habido todos los partidos y todas las organizaciones empresariales y laborales que han estudiado al milímetro este tratado ¿cómo les afecta a nuestros intereses? y de repente uno se levanta por la mañana los bandazos de Pedro Sánchez lo hemos visto con el tema de Cataluña y el concepto de nación lo hemos visto yo te digo una cosa mira nuestros espectadores para mí me produce mucho miedo eso nuestros espectadores y todos nosotros te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo explicando lo que es el tratado las mil y pico páginas de las que hablabas a este señor le da igual yo estoy convencido de que ahora le hacen una entrevista sobre el tratado en este mismo momento y no sabe nada de lo que tú has dicho solo hay que leer su tesis doctoral para entender que no tiene ni idea de economía internacional él está que la has encontrado sí la tengo yo él está ¿qué es esto de la globalización? pues la globalización es el fascismo es la ultraderecha es el pensamiento único el neoliberalismo y contra esto hay que ir Canadá tiene un primer ministro un primer ministro que es liberal dichosa de paso y él no se siente para nada liberal yo cada día a Pedro Sánchez me parece que está más inserto la doctrina de lo que está haciendo el pábulo liberal en Canadá no quiere decir lo mismo que liberal en España es un señor progresista liberal es progresista pero son liberales y pertenecen al internacional liberal es un liberal tipo Kennedy Kennedy es un liberal el liberal es progresista por eso que él es nido como un progresista lo que se entiende mejor en España es un progresista vuelvo a repetir que lo que está haciendo Sánchez es ajeno completamente a este tipo de corrientes y a este tipo de voluntades él está planteando una cosa que podría llamarse el sanchismo leninismo es exactamente esto vamos a una cuestión porque estamos hablando del Z del tratado de comercio en Canadá empecemos a extrapolar esto el otro día teníamos aquí la discusión de cuál era el problema si que Podemos se iba hacia un lado el verdadero problema es que el Partido Socialista se ha podemizado por completo si cogemos el programa económico del Partido Socialista hay párrafos enteros que están copiados en estos momentos literalmente del programa de Podemos y se tiene que debatir en esta legislatura el tema de pensiones se tiene que debatir el sistema de financiación de la seguridad social se tendría que debatir un sistema de financiación autonómica se tendrían que debatir nuevas reformas laborales sistemas de captación de empresas para aprovecharnos del Brexit nos imaginamos lo que puede ser intentar debatir eso con este Partido Socialista ese es el problema le voy a preguntar a Martu sobre las declaraciones porque nos están comentando que la ha sorprendido tengo aquí muchas reacciones muy críticas y sorprendentes de alguien que perteneció al ejército que además salió del ejército como salió porque por acoso creo que fue por acoso la ex comandante Zaira Cantero y se afilió era comandante será comandante siempre bueno es igual ella la coge en el seno del PSOE Pedro Sánchez la incluye en su candidatura y luego después ella se afilia al PSOE bueno en realidad la historia es distinta viene en la primera es que os acordáis que hemos tenido dos legislaturas en la primera legislatura viene de la mano de Irene Montero os acordáis que había dicho que los socialistas éramos unos golfos unos sinvergüenza y uno de todo y Pedro Sánchez la primera Irene Montero no Irene Lozano perdonadme que se me cruzan las irenes porque tienen la que venía de UPE tienen un estilo tienen un estilo parecido viene con esta Zaira Cantero e Irene Lozano vienen juntas porque habían trabajado juntas por el asunto que le había pasado a ella en el ejército y entonces vienen de número 4 y de número 6 ninguna de las dos se afilia pasa esa primera legislatura el intento fallido de Pedro de investidura y viene la segunda elección esta segunda elección Irene cae y se queda Zaira y sigue sin afiliarse y sale elegida como diputada y sigue sin afiliarse y pasa julio y pasa agosto y pasa septiembre y es en octubre cuando dimite Pedro Sánchez que decide afiliarse porque viene con los que vienen con las guadañas y las antorchas a vengar la caída del líder esto para quedar claro quienes somos militantes de hace 20 años y quienes han apuntado en el último minuto y con un objetivo claro y contravienen los estatutos del PSOE porque el artículo 81 de los estatutos del PSOE obliga a que nuestro portavoz esté afiliado y aquí se les viene la boca a todos estos nuevos socialistas que no han militado nunca y por eso no saben de lo que hablan que ya tuvimos un portavoz Toño Alonso un afiliado falso de toda falsedad para ser portavoz se ha filiado porque lo obliga a los estatutos se afiliará supongo debería afiliarse o deberíamos de cambiar los estatutos porque las dos cosas no pueden ser pero bueno a lo que voy falso de toda falsedad porque está con una excedencia y mientras tienes la excedencia te puedes afiliar el ejemplo de Toño Alonso que también era juez estuvo afiliado cuando estuvo en política y se borró del partido cuando dejó la política entonces lo que digo ella llega así tiene una trayectoria de insultos de lenguaje verdulero en Twitter si tú hablas con ella en Twitter esto que le ha dicho es lo menos que dice reparte insultos amenazas e indulgencias depende del día que tenga reparte carnes de buen socialista te manda a callar las primeras de cambio o sea es algo bueno está ahí su Twitter y se puede ver si no lo ha borrado como nuestro flamante portavoz que ha borrado 50.000 tweets para que nadie sepa lo que venía diciendo en los últimos tiempos Oscar Puente pero bueno que si no los ha borrado se puede entrar y ver que es su lenguaje y su forma de expresarse natural con sus compañeros de partido vamos a recordar esa declaración porque me la estaba comentando y he sorprendido precisamente porque yo tenía otra opinión de esta política ahora antes el comandante del ejército sobre todo es que te pongas arceta y te dirías que eso lo haces no creo que nos estamos podedizando yo les diría que ellos dejen de hacer el sinvergüenza de robar y que dejen de levantar el brazo el cara al sol aquí nosotros no nos estamos podedizando absolutamente para nada porque el partido socialista tiene su propia línea bueno pues esa es la respuesta que ha dado cuando le han dicho si el PSOE como es un argumento científico en favor de la oposición al tratado ¿cuánto cobra por insultar a los votantes del partido popular? 4.749 euros porque también es vicepresidente de la comisión de seguridad vial y en el congreso me dicen que su actividad parlamentaria deja mucho que desear entró al congreso declarando cuentas por valor de 240.000 euros o sea que la mujer ha ahorrado pero aún me has sorprendido lo que cuentas tú Marto de su proceder en las redes sociales de esos insultos yo te lo digo de verdad yo soy muy contundente y soy muy vehemente y me encanta discutir pero me cuesta trabajo mucho trabajo y me busca en la boca mucho pasar la línea del insulto porque una vez que caes en la línea del insulto pues ya pierdes todas las razones hombre si era un diputado o una diputada yo creo que debes en ese sentido ser con medida puedes rechazar criticar por supuesto a mí me ha insultado varias veces y antes de bloquearme porque creo que ahora me tiene bloqueada y ya no hablamos pero durante este proceso en el que ella defendía a Sánchez a capa y espada y llamaba a golpistas y traidores y fachas y vendidos a la derecha y tal a todos los compañeros que defendíamos a la gestora tiene discusiones memorables porque además no rehúye se faja y entonces se pasan horas de tweets cruzados y entonces acaba llamando inculta no tienes ni idea tú te callas se te mandas para las primeras de cambio es digno de verte ahora todo el mundo se pregunta cuál va a ser la siguiente de Sánchez y ahora en el mes de julio va a haber oportunidades para saber cuál va a ser la siguiente de Sánchez a mí la que más me preocupa en estos momentos que todavía no hemos hablado es Cataluña ahora mismo vamos a hablar de eso porque si hay algo en el país de mañana es Cataluña ojo hay algo en el país de mañana que se inquieta estamos hablando de una integrante de su ejecutiva que es Nuria Parralón concretamente que ya está poniendo en fin pie en pared sobre la posibilidad de que el gobierno ya advierte que si el gobierno tiene que apelar al 155 de la constitución para frenar el referéndum ilegal e independentista que va a llamar ella o hay que apelar el PSOE tiene que apelar a la comunidad internacional para condenar al gobierno de España o sea que mal camino el que está tomando la nueva ejecutiva si al final Pedro Sánchez hace caso de esta señora es que aquí yo he tenido déjame que hablemos de eso después y así mostramos las portadas enseguida vamos a hacer una pausa que es la última del país destaca Europa censura la posición de Pedro Sánchez contra la globalización después de haber decidido primero o no y después abstención en el tratado de libre comercio Estados perdón de Canadá y Unión Europea Moscovici el comisario Moscovici ha reprochado al líder del PSOE que no respete el patrimonio común del proyecto europeísta ha sido votado por todo el parlamento menos por los extremos los extremistas y por todos los parlamentos de los Estados miembros y ahora llega el único líder socialista europeo que dice no vamos a abstener primero dice que va a votar no y ahora ya se abstiene bueno estas cosas también luego pasan factura pasan factura también destaca el país que May la primera ministra británica ha chocado con la firmeza de Merkel frente al Bresic el presidente francés Emmanuel Macron reivindica en su estreno con sus socios comunitarios el renacimiento del proyecto europeo a propósito de la cumbre europea en Bruselas que ha exigido la señora Merkel que le ha pedido a la señora May es decir tal como están las discusiones en este momento del Brexit es que se ha separado lo que es la negociación del divorcio de lo que es la negociación para el periodo después del divorcio los británicos querían que fuese mezclado y Europa ha dicho no estos son temas separados vamos a arreglar los temas pendientes y los grandes temas pendientes son tres en primer lugar los derechos de los ciudadanos británicos que están en la Unión Europea y europeos que se queden en el Reino Unido o sea que a España le importa enormemente porque tenemos muchos residentes que están aquí y tenemos 17 millones de turistas y habrá que ver y va a respetarlos la señora May dice que va a respetar a los trabajadores estamos en la negociación estamos en la negociación en la negociación pero ahí habrá que ver las prestaciones sanitarias es un tema complejo importante el segundo gran tema es el de las fronteras y se habla de la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda no se habla de la verja de Gibraltar lo cual es muy importante porque esto de Gibraltar no se habla en la mesa de negociaciones Unión Europea Reino Unido y el tercer tema es el tema financiero es decir usted se va pero usted ha consumido aquí unas copas y tiene unas obligaciones pendientes vamos a ver qué es lo que usted debe y esas son las tres cosas que Europa ha dicho que se van a negociar con prioridad y que el Reino Unido ha aceptado el Reino Unido es que ha entrado en esta negociación en una situación realmente dramática es decir el problema del Brexit yo creo que lo he dicho alguna vez aquí es que el gobierno no tenía plan B por si triunfaba la idea de salirse y que los que pedían salirse no tenían plan A había distintos y para acabar de rematar la fiesta Theresa May convoca unas elecciones para tener más diputados y por tanto más fuerza negociadora y se queda con menos diputados y menos fuerza negociadora entonces claro todo esto es muy complicado pero en un momento Carlos que tengo vamos a ver en OK Diario leía la noticia y por eso quiero que nos lo aclare Kake Vinuesa pero a mí personalmente me indigna y creo que a los guardias civiles en general debe indignarles el hecho de que esta asociación de guardias civiles la AUGC la asociación unificada de guardias civil vaya al congreso invitada por Podemos y olvide a sus compañeros apaleados en el Zasua y además si es que se les comentó se les preguntó si iba a decir algo al respecto y Kake Minuesa que es el que firma la información en OK Diario a esta hora de la noche lo tenemos al teléfono Kake buenas noches amigo Hola buenas noches Antonio ¿cómo estáis? Encantado de saludarte a ver cuéntanos ¿qué ha pasado? ¿por qué ha ido primero el representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil el líder de esta asociación es un señor que se llama Moya de apellido ¿verdad? Sí Alberto Moya que es el secretario general y ya sabéis que bueno en ese afán populista de convocar un poco a las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil en definitiva para cuando ellos lleguen al poder pues tener la protección bueno que yo no lo quiera pero vamos sigue sigue bueno la historia es que Alberto Moya va a una comisión que le convoca el Congreso digo ¿pero quién te convoca? ¿quién te trae? dice Unidos Podemos digo tú sabes que hace un par de semanas o hace tres Unidos Podemos trajo aquí a los familiares de los que apalearon a tus compañeros que tienes que decir en contra de eso dices sí bueno nosotros nos hemos personado incluso como acusación digo ya ya pero es que Pablo Iglesias ha dicho que se emociona cuando se le golpea a uno de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que le emociona que le golpeen que tienes que decir digo mira lo único que te pido es que tú vienes a la comisión sí vale ¿quién te ha traído Unidos Podemos? sí lo único que te digo es que digas delante de la comisión que tú estás con tus compañeros de Alsaso a los que fueron apaleados no con los familiares de los que golpearon o sea con los buenos vale lo vas a hacer sí ok bueno pues nada al final ha venido a la comisión traída por Unidos Podemos entonces es Unidos Podemos quien nos dice y quien nos da lecciones de lo que deben cobrar la Guardia Civil o sea los que traen a los familiares de los que apalean son los que nos cuentan a nosotros lo que deben cobrar la Guardia Civil es como el mundo al revés y así lo hemos mostrado ha ido esta tarde a las cuatro le he dicho oye por favor haz una mención a tus compañeros ya que todos los españoles estamos con los Guardias Civiles que han sido golpeados bueno pues no no solo no ha hecho mención sino que salen en la foto pues con con los que apalean a los a los Guardias Civiles en fin esto es esto es tremendo y es el mundo al revés y que van a pensar tú que conoces hombre un poco la idiosincrasia de las personas más sensibles de la Guardia Civil a propósito de lo que ocurrió en Alsasua que pueden pensar de esta asociación unificada de Guardias Civiles y el señor que lidera esa asociación su portavoz va al Congreso invitado por aquellos que no solamente es que no condenaron en Alsasua ¿unidos podemos condenar en Alsasua la agresión Carlos? ¿tenéis vosotros referencias sobre ese particular? yo tengo dudas si se alineó o no con Bildu en ese sentido si ellos apoyan Navarra y País Vasco a Bildu por eso entonces tengo mis dudas pero en fin no lo afirmo yo no lo afirmo por si me equivoco de lo que no hay duda de que estos señores si llevaron a los familiares de los agresores a las familias de los que agredieron brutalmente a esos Guardias Civiles los llevaron al Congreso y dijeron allí que fue una pelea de Ebar y esto encantado el señor Iglesias se fotografió con ellos y el resto de dirigentes de Podemos y ahora llevará a este señor de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y no aprovecha la oportunidad para decir quiero dejar constancia de que aquí han estado esos familiares y yo condeno esa agresión y pido respeto para mis compañeros la noticia de aquel día hicieron lo de siempre lo de yo estoy con todas las víctimas entonces ambigüedad el titular del mundo era Podemos dice que los agresores de Alsasua son tan víctimas como los Guardias Civiles ese fue el comunicado que me tiraron en aquel momento la equidistancia y la ambigüedad para no ponerse del lado de los buenos sino siempre del lado de aquellos que al final siempre ha hecho Bata Sula con las víctimas del terrorismo la equiparación que Podemos está sosteniendo al gobierno de Usube Barcos en Navarra y Usube Barcos ese gobierno no solamente no condenó eso sino que ha estado con ellos y les ha amparado una cosa más Kake ¿has hablado con Moya cuando ha salido del Congreso? Kake Minosa ¿estás ahí? pues hemos perdido la comunicación bueno queríamos dejar constancia de este asunto me parece lamentable es una vergüenza bueno en fin señores vamos a se ha cortado la comunicación bueno vamos con el otro tema que también que es muy interesante y que tiene que ver con la posición de una destacada integrante de la ejecutiva del Partido Socialista elegida por Pedro Sánchez y que es Nuria Parlón Nuria Parlón ha dicho que el Partido Socialista apelará a la comunidad internacional si se aplica en España el artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independiente o sea si se aplica la Constitución ¿qué te parece José Manuel? me parece una ruptura de la lógica es decir Nuria Parlón la oí el otro día en una radio y dice el referéndum es ilegal premisa mayor premisa mayor el gobierno no puede tolerar actos ilegales pero no estoy de acuerdo en que el gobierno adopte las medidas necesarias para que eso no se realice un acto ilegal y esta medida el artículo 155 es copia literal del artículo 37 de la ley fundamental de Bonn de la República Federal Alemana y a nadie de oído que la República Federal Alemana y tenga en su ley fundamental en su constitución medidas que no sean democráticas y que no sean constitucionales usted no puede tiene que impedir que haya un acto ilegal pero yo no le dejo que usted haya un acto ilegal no, no, yo te pregunto claramente ¿hay algún resorte legal al margen del 155 de la Constitución para impedir ese referéndum si al final se empeñan en hay varios pero ese no es el problema todos son legales todos están en la Constitución todos fueron refrendados y por tanto utilizarás el que mejor te convenga lo que no puedes tolerar es un acto ilegal eso es lo que no puedes y me preocupa mucho pero el 155 ¿en qué momento se tendría que aplicar? en el momento en que el gobierno considere con aprobación por la mayoría del Senado que una comunidad autónoma o un órgano de una comunidad autónoma ha incumplido las obligaciones que tiene que cumplir o atenta al interés general y esto es que no es literatura es que el 4 de julio porque esta discusión yo la he tenido en la radio el señor Puigdemont va a anunciar cuál es la base jurídica la base legal que le permite celebrar ese referéndum esa base legal como es contraria a la Constitución será impugnada por el Tribunal Constitucional es decir no existe y si no existe ¿qué hace el gobierno de la Generalitat al día siguiente? es decir esta ley a usted no le ampara para convocar este referéndum lo digo yo que soy el Tribunal Constitucional y después lo ampare o no lo ampare yo sigo si tú sigues en contra de una disposición que ha sido declarada nula y es un efecto estás contraviniendo el ordenamiento en su totalidad entonces el gobierno tiene que reaccionar y dice oiga tiene usted que reaccionar pero yo no le dejo que reaccione es decir subase usted al ring pero haga usted el favor de tener las manos atadas a la espalda oiga mire usted que eso no se tiene 155 es constitucional o no es constitucional si no hubiese sido constitucional el Partido Socialista no podría haberlo votado o tendría que impugnarlo ante el Tribunal Constitucional si es una medida legal quiere decir que el gobierno no la tiene a su disposición para utilizarla si es la más conveniente en ese momento si hay otra será otra usted no puede decir usted eso no lo puede utilizar oiga tendrá que utilizarse en caso de necesidad claro eso me refiero es decir lo que no puede haber es un acto ilegal eso es lo único que está claro en caso de necesidad tendrá que utilizarse y no puedes tener o un parlamento o un gobierno en rebeldía porque eso es un golpe de estado y tú no puedes tolerar un golpe de estado es así de sencillo entonces el gobierno lo que quiero decir José Manuel y Antonio lo que quiero decir es lo siguiente esta no es una idea que se le haya ocurrido a esta señora que además es diputada catalana no se le ha ocurrido esta señora puede hablar por boca de ganso y utilizo una terminología que es absolutamente dedicada a este a este episodio esta señora lo del 155 ya hay gente en el partido socialista que está diciendo eso que está diciendo eso como réplica a unas declaraciones que hizo Alfonso Guerra hace unos días ¿os acordáis? afeándole al gobierno la cara porque no había utilizado ya la vía del 155 después de unas declaraciones anunciando un referéndum es el tema el tema que a mí me preocupa desde el día 4 evidentemente el 155 se puede utilizar en cualquier momento pero estos señores no están en apoyar al gobierno de una esto que quede claro de una forma leal y absolutamente sin contacto el acto es ilegal usted no puede tolerar el acto ilegal pero yo no le permito que utilice usted las medidas para abortar un acto ilegal lo cual es claro es una contradicción en los términos estaba diciendo Carlos vamos a ver 27 de julio es que perdón 27 de julio de 2016 y lo hace en estos momentos exactamente tres semanas frase de Pedro Sánchez transmite a Rajoy el apoyo del Partido Socialista contra el desafío del Parlamento Catalán eso ocurrió hace un año y en estos momentos hace dos semanas tres semanas le volvimos a escuchar cómo se lo transmitía frente al cuánto ha durado la historia lo que ha durado es decir al día siguiente sale Ábalos y ella dice que bueno sí nosotros le vamos a respaldar pero siempre será mejor cualquier cesión dice que cualquier medida coercitiva dice cualquier cesión todas cuáles serán las que caben dentro de la Constitución bueno pues ya tenemos a Parlón directamente una de las personas que ha sido ascendida por Pedro Sánchez en la última configuración de su equipo personal que está diciendo que va a llevar una Constitución democrática a Europa a pedir amparo sobre qué sobre el cumplimiento de la Constitución el amparo va a ser sobre el cumplimiento de la Constitución yo quiero ver la cara de los parlamentarios europeos cuando aparezca y diga señores la Constitución democrática absolutamente respetuosa con todos los derechos de la Carta de Naciones Unidas etcétera 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 de España está aplicándose y qué van a decir los parlamentarios europeos aplaudirán dirán bravo es que el Parlamento Europeo no tiene absolutamente nada que decir porque no es competente en ese tema en todo caso podría llevarlo al Tribunal de Justicia europeo si considerase que ese precepto constitucional altera un pacto del que sea parte España que es el único argumento a esta señora Nargona no se le ocurrió decirlo de Canadá sin que lo supiera Sánchez a esta señora no se le ha ocurrido decir esto sin que lo sepa Sánchez no lo sé esto no 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 esto es un cambio de estrategia que vamos a ver en los pocos días pero es que es decir apague usted el fuego pero no le dejo usar el camión cisterna entonces como lo apago dice apague usted el fuego pero no utiliza el camión cisterna entonces como lo apago utilice una asada para hacer cortafuegos pero hemos tenido una bala para echar tierra estábamos hablando de la podemización os acordáis del general que está en Podemos que dijo que había que acabar con el terrorismo pero que no podíamos adoptar acciones bélicas allí donde estén entonces como desarmas a Daesh en Siria en Irak y en Libia a besos a besos con mucho amor con mucho amor y a besos es importante en todo pero en fin unas cosas más que otras cambiando de partido bueno vamos a ver ya la han cambiado ya la han cambiado bueno que no que no que yo vuelvo el 29 claro que sí bueno vamos a ver oye que sigo sigo con las portadas ABC lleva portada a Pedro Sánchez con Moscovici dice Sánchez la portada ABC también va en esa línea Pedro Sánchez evidencia su inconsistencia política ante Europa que vergüenza un palo en toda regla el líder del PSOE que canceló un viaje a Bruselas para no explicar su repentina oposición al tratado Unión Europea Canadá decide finalmente abstenerse tras ser reconvenido por Moscovici aquí en España el comisario es el que le ha convencido es el acuerdo comercial más progresista le aclaró el comisario de economía fíjate que además es socialista claro es socialista de izquierdas acaba de escribir un libro que se llama Sile Minue Anerob si es medianoche en Europa en que postula una reconsideración de la política de competencia cuando nuestras empresas compitan fuera él dice mire usted la competencia en el mercado interior está hecha para que los estados los gobiernos no den dopen dopaje a sus empresas nacionales pero cuando las empresas europeas compiten fuera porque van a estar en peores condiciones Moscovici ha venido solo para verse a Sánchez o no pues no lo sé pero vamos a ver mira eso ya también de Europa Borea también ha suspendido el viaje a Bruselas hay un término de inconsistencia que utiliza el ABC que es el término exacto que utiliza Rubalcaba para referirse a Sánchez dice ¿cuál es la definición de Sánchez? la inconsistencia la inconsistencia bueno es que es gaseoso ABC también destaca en su segunda portada Merkel y Macron apuestan por Macron perdón apuestan por reforzar el eje franco-alemán en la Unión Europea advierten a Theresa May de que no quieren perder mucho tiempo con el Brexit los socios abren la batalla por reparto de las agencias europeas que perderá el Reino Unido también habla de España que agrava su crisis demográfica con más muertes que nacimientos por segundo año lo del invierno demográfico es tremendo en España se está consolidando lo de semestres con más muertes que nacimientos tenemos la tasa de fertilidad más baja de Europa uno coma dos hijos por mujer claro y si el gobierno no hace algo habrá que estimular la procreación querido José Manuel solo con natalidad no se arreglará pero algo ayudará pero es muy lento en la Unión Europea el crecimiento de los cinco últimos años el 80% se debe a saltos migratorios y solo el 20% a natalidad y es verdad que se pueden adoptar medidas de guarderías de conciliación familiar de ayudas económicas pero eso no te cambia la tendencia pero muy poco la batalla no se da te sorprende muchísimo que este es un tema en el que redundan todos los diputados de todos los partidos y te dicen claramente que Europa se ha estrangulado o sea desde el punto de vista de la natalidad en muy poco tiempo vamos pero hablan de 25 años realmente el grueso de la población será de origen inmigrante o sea la idea de una Europa blanca o digamos un uniforme culturalmente hay que abandonarla pero es que esto de las ayudas a la natalidad que tú dices es verdad que un señor se sube a la tribuna y siempre habla de la natalidad sabiendo que eso tiene muy poco efecto mira decía Ramón Tamames en la transición que cuando uno se subía a la tribuna al congreso y no sabía qué decir se ponía a hablar de la pequeñera mediana empresa y aquí se ponía a hablar de la ayuda a la natalidad oiga pero usted cree que eso de verdad va a ser efectivo los europeos no quieren tener hijos Europa ha decidido suicidarse es un continente que no cree realmente es que dentro de pocos años tenemos el 4% que tenga que ver con la felicidad oye y el 1.2 perdón el 1.2 de España es gracias a los emigrantes claro gracias a los emigrantes la primera generación de emigrantes porque la segunda generación de emigrantes ya adquiere los hábitos de la población española yo estoy con Antonio o sea es verdad todo lo que estáis diciendo y es verdad que es un problema cultural y es verdad que hemos perdido los principios y es verdad que dentro de esos principios perdidos está el del esfuerzo el del sacrificio y el de pensar en tus hijos en vez de estar permanentemente pensando en ti es una clave donista totalmente de acuerdo pero también hay una cosa que es cierto eso no se puede convertir en una disculpa para no hacer el resto y es verdad que en estos momentos la carga fiscal es brutal sobre las familias es verdad que no tienes una capacidad de deducción real sobre los gastos de escolarización etcétera es verdad que se está bombardeando la libertad de elección del centro educativo se está bombardeando la expansión de colegios que sean adecuados simplemente por cuestiones de sectarismo y dices estos colegios no me gustan los bombardeo porque no son de mi ideología y dices pero que ideología es la libertad yo pensaba que estaba en todas es verdad que tenemos un montón de medidas que sí que se tendrían que poner en marcha y al final con la disculpa que no es disculpa que es real que dices Europa está en esta especie de suicidio es cierto pero empecemos a hacer desde algún sitio algo porque es que si no bueno venga más titulares el mundo mira Martú siguen dándole palos a Pedro Sánchez el titular del mundo se lo da en este caso Pierre Moscovici su compañero socialista francés y comisario de economía hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble que se puede ser de izquierda y además ser creíble el lenguaje diplomático es muy duro es muy duro es decir que alguien que pertenece a tu internacional diga eso públicamente en un medio de comunicación en tu país es muy duro esto es un paro dice el comisario europeo de economía aconseja al líder del PSOE que no siga los pasos del socialismo francés Sánchez le dijo antes que a su partido que le dijo antes que a su partido que se extendría en el Z en el acuerdo a Moscovici que te regañen en público un compañero de internacional tan es muy yo esto realmente no lo había visto me ha aclarado que Moscovici ya tenía la agenda cerrada hace bastante tiempo porque tenía un almuerzo de nueva economía y luego hasta en Santander también no 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 pero por eso ha venido ha venido y ha aprovechado y ha aprovechado por Sánchez y ha dicho lo que ha dicho a los medios de comunicación sobre el Brexit José Manuel a ver qué te parece si casa o no con tu opinión e impresión la Unión Europea sueña con la vuelta atrás del Brexit Tax o sea Tus perdón Juncker y Tajani lanzan la idea de que la salida del Reino Unido puede ser reversible ¿tú crees que hay vuelta atrás? puede ser ¿y los británicos reaccionarían? no no es una decisión que tienen que tomar los británicos claro claro pero hay que ayudarle desde aquí el que ha puesto en marcha el artículo 50 puede retirarlo puede retirarlo pero será el pueblo y convocar otro referéndum entonces será el pueblo británico el que decida si acepta esa retirada que establece el gobierno yo entiendo que esto tendría que hacerse por otro referéndum pero no lo sé pero técnicamente si es posible y hay una cosa que han puesto en marcha yo creo que son los liberales británicos que tiene cierta lógica oiga cuando ya el acuerdo tenga cara y ojos sepamos sabemos qué es lo que nos ofrece Europa si nos quedamos fuera en qué situación nos quedamos póngale usted a voto y le prefiere usted esto quedarse o irse claro está bien eso tiene pero Maragallos no estará atentada a la Unión Europea que ya sería de traca de ofrecerles beneficios porque se quede no, no me refiero digo que no habrá no subyacerá de esto ofrecerles algo porque ya sería lo último que se premie al que se porta mal no, pero no es porque sería lo último por lo que tú estás diciendo es que si hacemos eso el ejemplo puede cundir pues eso digo la finalidad entonces podemos tener un montón de países estoy pensando en países del este en los países de vicegrado que digan oiga yo también amenazo con irme salvo que usted me dé unas ventajas entonces bueno pero eso lo estamos viendo en nuestro país en algunas circunstancias es decir eso sería lo peor que se puede lo que se puede producir ahora lo otro el decirle al elector británico oiga las condiciones en que vamos a vivir con Europa son estas prefiere usted vivir en esas condiciones que no puede hacer esto y esto y esto y esto o echar marcha atrás y decir nos quedábamos como estábamos hay un titular en el país me parece eso me parece lógico habla de la firmeza de Merkel me parece que es la primera del país yo creo que hay las encuestas en Alemania le están empezando a dar un despegue verdaderamente notable a Merkel sobre el SPD y cual hay otros partidos eso no ha habido nunca la menor duda pero eran mucho más cortitas antes de las tres elecciones regionales José Manuel las encuestas estaban así y se hablaba de la posibilidad de lo decían claramente los militares eso fue el fenómeno de una coalición rociverde otra vez de volver otra vez al arco Martinsul desembarca del parlamento tiene ya su vida en cuete pero luego eso no responde a la mentalidad del pueblo alemán no pero sobre todo es que ha ganado dos elecciones regionales Luis Bicholstein y otra me acordé tres absolutamente decisivas y es una cosa increíble porque realmente la política de Merkel ha sido extraordinariamente arriesgada es que ha acogido un millón de refugiados en Alemania y realmente ha conseguido imponer la cordura por encima de la instintividad ahora hay que preguntarse si estos votantes socialistas que ven estos titulares mañana que son verdaderamente vergonzosos para Sánchez van a ser sensibles al mensaje que Europa manda o sensibles al mensaje de Pablo Iglesias que te haga una matización es que ella es verdad que ha aceptado un millón de refugiados pero el SPD no puede oponerse a que se acepten los refugiados porque está en el ADN del Partido Socialista la idea de la solidaridad y porque está en el gobierno de Merkel sí, bueno pero es minoría pero es decir que eso no puede perjudicar a la... en un instituto de Baleares se ha hecho una encuesta entre los alumnos para conocer el origen de donde proceden los alumnos y sus padres y la pregunta es ¿has nacido en los países catalanes o en el Estado español? eso en Baleares sí y hay un destacadito de Colau fíjate no sé si te ha llegado el de Colau el interventor que cuestiona las ayudas claro de Colau lo que antes hablamos en Madrid también se cumple en Barcelona si allí es donde gobiernan hacen lo mismo Colau cuánto ha dado a las ayudas a su NG a la NG de la que vivió ella ella vivió como activista de esa NG pues le ha dado 300 y pico mil euros las ayudas que ella le daba cuando el ayuntamiento era de CIU exactamente o sea que cuando ella era activista quien la financiaba era CIU bueno pues ahora ella ya directamente y ahora que ha dejado el activismo financia a su NG ahora financia a su NG eso es el interventar el interventario exactamente el interventario después de una carta que le habían remitido ellos quejándose por la poca defensa que estaba haciendo de su antigua ONG que eso ha ocurrido hace como 7 o 8 meses le echan la bronca le dicen que ya no se sienten representados por ella hacen pública la carta y ahora caen las subvenciones la activista Colau ahora alcaldesa y ahora el interventor del ayuntamiento está cuestionando esas ayudas vamos a ver cómo acaba esto porque aquí puede haber incurrido también en una presunta corrupción es activista y financiadora y financiadora de su propia ONG la razón el Eurexi de Sánchez Bruselas critica el cambio de rumbo del líder del PSOE que confirmó a Moscovici que se abstendrá en el tratado de libre comercio con Canadá y Colau que pedirá un informe jurídico para desvincularse del referéndum independentista encargará al secretario del ayuntamiento de Barcelona que verifique si es legal o no y no movilizará ni funcionarios ni recursos sino una comunicación de la junta electoral para eso necesita un informe el informe del Tribunal Constitucional no le vale porque son cuatro piernas los del Tribunal Constitucional que no saben de esto voy con la vanguardia el fraude del realquiler turístico a flora en Barcelona un caso de estafa en la Barceloneta destapa una práctica extendida el ayuntamiento critica a Airben y pide que se Airbnb es Airbnb esto es que es una Airbnb es una sociedad de alquiler una red es la sociedad que más apartamentos tienen alquiler en el mundo es una red es una plataforma por la cual es una plataforma mi casa en alquiler y me permite rentabilizarla intermediación por eso no tiene trabajadores por eso las relaciones laborales a Airbnb bueno pues le pide a Airbnb es potentísima la critica y pide que se denuncien los usos ilegales que están haciendo algunos de alquilar una casa que luego la realquilan a los turistas que recalan en la ciudad esta señora se ha quedado ocupando su portefeuille que es lo más curioso del tema cada fin de semana ha habido un caso de una señora en Cataluña que ha dejado su casa y se lo ha alquilado a un señor y este señor la ha puesto en Airbnb no hay quien lo saque de ahí y la señora la única opción que le ha quedado ha sido alquilarla a través de Airbnb y entonces entrar o sea ha reocupado su casa a través de Airbnb se ha quedado dentro para cuando veis a vosotros decir no que esta casa es mía aquí no entras tú y Airbnb se lava las manos simplemente dice que es una plataforma de intermediación y que no pueden echar al anfitrión bueno dice que Pedro Sánchez causa alarma en la Unión Europea por el pacto comercial con Canadá el líder del PSOE cambia la posición de su partido y se abstendrá en la ratificación del acuerdo vaya espectáculo que ha dado voy con los periódicos económicos el economista.es el núcleo el núcleo duro de popular recurrirá en Europa a su valoración negativa creen que los cálculos de Deloitte que provocaron la intervención son incorrectos expansión habla de Bank Inter por las fotovoltaicas de EDF esta es la eléctrica de Francia ¿no? EDF ultima la primera gran inversión de su sociedad de capital riesgo el día renovables y cinco días la venta del Banco Popular reabre la guerra de los cajeros con los grandes bancos la venta del banco intervenido a Santander altera el estatus alcanzado en el sector la entidad que preside Anabotín Casabank y BBVA buscan equilibrar el poder en la nueva sociedad de medios de pago bueno ¿qué decías Cristina para concluir? hay una noticia muy grave que se ha producido lo que pasa que yo pensaba incluso reservarla para la apertura de mi programa el sábado en Copé pero he decidido hablé esta tarde con Carlos Herrera que se ha quedado asombrado y también la quería contar aquí y es que una una de mis amigas una religiosa de Granada iba por la calle y esta mañana ha denunciado que un asaltante le ha roto la cara al grito de por monja ha quedado ha quedado la nariz gravísimamente afectada está pendiente de operación acabo de hablar con ella y mañana lo podemos escuchar en Herrera en Copé entonces ¿y dónde ha sido esto? ha sido en Granada mi amiga se llama Rosario se trata de una comunidad de monjas que atiende niños en una zona marginal de Granada acudía con los niños a la escuela y un asaltante pues eso le ha roto la nariz y yo le he dicho Rosario esto hay que contarlo lo tiene que saber España porque es un ataque no solo a tu persona como mujer es obvio es un objetivo religioso y esto es una cosa gravísima bueno ha sido denunciada esta mañana en la policía y mañana lo contará Carlos porque la va a tener en antena a Rosario muy bien pues ¿está detenido este sujeto? este miserable no se sabe quién ha sido porque fue tan grave la agresión que empezó a sangrar profusamente no encontró a nadie por la calle en ese momento después aparece una señora que la auxilió con unos pañuelos y ella apenas puede describir someramente al sujeto y bueno la policía le ha dicho que se pondrán a la búsqueda pero claro yo creo que en la medida en que mañana esta noticia adquiere a una entidad nacional grande la búsqueda va a tener que ser determinante porque ha sido gravísimo y porque ha sido al grito de por monja que barbaridad algunos llevamos diciendo que los polvos de ahora mismo pueden engendrar lodos muy importantes en las redes sociales que al final tiene reflejo en la actitud miserable y violenta de esta gente a veces pasa a veces ocurre esto de Podemos no es inocente bueno yo digo que no tiene que ser no echemos la culpa a Podemos de lo que ha pasado ojo no no eso no sabemos quién es el miserable que ha hecho eso debe ser de donde sea a lo mejor es un loco pero lo que sí es cierto es que las cosas que se escriben en general la permanente rabia que destila Podemos contra todo lo que es el servicio religioso lo que es la idea religiosa tiene consecuencias y es consecuencias ¿eh? consecuencias como esta yo creo que es un tema general de gente que vote a quien vote hay gente bueno pues que ha perdido la Oremus y que escriben barbaridad de lo que hablábamos antes de la muerte del torero y da igual que sea un cantante o sea otro y escriben cosas realmente insultantes y ofensivas y luego todo ese odio que efectivamente se concentra en las redes sociales en Twitter etcétera pues hay gente que se toma la justicia por su mano y va por la calle y a una monja la agrede por ser monja y eso es odio religioso es un delito eso es odio religioso eso es lo que le decía yo mira Rosario digo porque no es un problema porque ellas no quieren dar detalles del agresor no quieren decir quienes son digo no o sea esto es un problema que afecta a la nación porque se trata de la libertad religiosa José Manuel García Marcallo gracias por la noche tiene usted sueño yo también nos tenemos que marchar adiós mañana me voy pronto a Alicante Alicante estamos en Nogueras pero ya tienen ustedes la defensa del alcalde de Valencia ha ido a Valencia y ha quedado muy bien con los valencianos perdón Alicante ha quedado bien con los alicantinos y muy bien o muy mal en este caso con los valencianos ha dicho que las hogueras de Alicante son una maravilla son de una sensibilidad al lado de lo grotescas que son las fallas y claro en Valencia no ha gustado ganando votos y señor Ribo quédese usted en Alicante porque no lo ha dicho no vuelve usted por aquí no 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 que no haga eso no defraudan que le han hecho los alicantinos a usted tienes que decirme no defraudan no defraudan adiós Javier Negri Martu Garrote Vicente González Carlos Cuesta hasta el domingo la marimona ¿quieres adelantar algo? pues mira tenemos a un antiguo ministro de Suárez a Otero Novas con el que vamos a hablar de todo lo que está pasando con el tema catalán con el tema del Partido Socialista tenemos una parte sobre fútbol sobre qué está ocurriendo con esas investigaciones inspecciones que caen por todos los lados y tenemos una parte muy interesante sobre cuatro juicios ya en los cuales el juez ha tenido que abroncar a especialmente la UCO por una recopilación de pruebas que ha dicho en una ecuación que era una suposición de puras exageraciones en otra que lo hacían de mala fe en otra que habían alterado la grabación en otra que habían cortado directamente unos whatsapps y vamos a preguntar a gente de la policía qué es lo que está pasando con esta historia sobre todo con la UCO y me tienes a mí y está Martu Garrote que se traerá yo es el segundo par de gamas que le veo seguro que cambia también le quedan muy bien a Martu está guapísimo Martu Cristina López del Listing base de viaje el fin de semana no, yo estoy aquí abandona toda la esperanza de que el jueves próximo te traiga clase ay, caché la mano toca panceta esta vez te esperaré con el mismo cariño y el mismo afecto de siempre pero con menos ilusión y que la gente vea mañana escucha mañana a Carlos Herrera por supuesto entre nueve menos cuarto me ha dicho Carlos y nueve y cuarto que sacará la entrevista con Carlos estaré con Carlos precisamente mañana además está aquí en Madrid y Carlos Tavila gracias buenas noches buenas noches que ha preparado Patricia Betancourt y el equipo de Detrás de la Verdad venga adelante Patricia rápido que te doy paso ya venga buenas noches buenas noches Antonio Paco San se muestra muy violento con un niño de tan solo nueve años la escena ocurrió mientras el presunto estafador estaba grabando uno de sus famosos vídeos y el pequeño le interrumpió Paco pierde los papeles y empieza a gritar el niño asustado reacciona diciendo no lo puedo soportar hoy veremos el vídeo y además conoceremos en exclusiva la declaración de la novia de Paco Sanz ante el juez y tras conocer que dos de los implicados en el caso de Marta del Castillo han rehecho su vida en una localidad de Francia hoy hemos conocido unas durísimas conversaciones entre el padre de Marta y Samuel mensajes en los que el joven le dice cosas como que te haya matado a tu hija no te da derecho a señalar y crucificar a nadie enseguida vamos a conocer la conversación completa pues estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche ya saben que hay muchas formas de contar las cosas ¿verdad? pues la nuestra estar detrás de la verdad enseguida volvemos Antonio no, no, enseguida no ya mismo ya os damos paso venga adelante Patricia Batancor les dejo con detrás de la verdad que pasen muy buenas noches y gracias por la atención que nos ha mostrado Chau!